Muy bien, muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a esta gran transmisión especial. Me presento, mi nombre es Joel Moody, voy a ser el moderador de este gran debate, ya estoy desde, me encuentro en la ciudad de Lima, en la República del Perú, así que voy a ser el moderador de este gran debate que lleva de título, ¿Cuál es la doctrina bíblica? ¿La unicidad o la trinidad? Bueno, este será un debate entre el teólogo y apologista unicitario Julio César Clavijo, y el pastor y apologista trinitario Eduardo Gutiérrez, que se transmitirá en vivo por los siguientes canales, Canal Pentecostal, la única, la unicidad, la única verdad de Dios, y reflexiones del pastor punto con, así que sean todos bienvenidos, mis estimados amigos y hermanos, por favor, ayuden a compartir esta transmisión en las diferentes plataformas sociales, en Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, por favor, ayúdenos a compartir para llegar a muchas más personas. Bien, como ya lo dije, el tema de este debate es unicidad versus trinidad, ¿Cuál será la doctrina bíblica correcta? Vamos a escuchar las exposiciones de ambos debatientes, a quien procedo a presentarlos en estos precisos momentos. Julio César Clavijo, es teólogo de la Fundación Universitaria Bautista de Cali, Colombia, y además es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como servidor público desde hace 20 años, ejerciendo su profesión de ingeniero civil. Como teólogo, se ha destacado por realizar publicaciones en forma de libros, artículos y videos, donde se ha especializado en el tema de la unicidad de Dios, que publica en su blog, y en su canal Fe Bíblica. Ha dado conferencias en muchas iglesias. Actualmente es profesor de geografía bíblica en el Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y profesor de teología sistemática y hermenéutica bíblica en el Instituto Bíblico Superior de Chile. Ella es la presentación de Julio César Clavijo, que en esta oportunidad estará defendiendo la posición unicitaria. Y del lado trinitario tenemos al pastor Eduardo Gutiérrez, pastor apologista y evangelista, quien estará defendiendo la posición trinitaria. Así que, mis estimados amigos, gracias por estar presentes en este debate. A continuación, les damos a conocer la estructura y los tiempos de este diálogo. Ambos debatientes tendrán veinte minutos para poder exponer sus argumentos o la introducción al mismo. Cada debatiente podrá argumentar, como bien le parezca, con respecto al tema, ¿verdad? De la unicidad versus la trinidad. En esta oportunidad empezará Julio César Clavijo y le seguirá Eduardo Gutiérrez. Y cada debatiente va a explicar por qué considera que es la unicidad o la trinidad la verdad bíblica acerca de Dios. Luego de las exposiciones, daremos inicio al tiempo de la refutación, donde cada debatiente criticará lo dicho por el otro en su exposición inicial en un tiempo máximo de diez minutos. Luego de ello, vamos a dar inicio a la réplica, donde cada debatiente responderá a las críticas que le haya hecho el otro en el turno de refutación. También será en un tiempo máximo de diez minutos para cada uno. Y para finalizar, tendremos preguntas. Así es, un interesante tiempo de preguntas y respuestas, donde cada debatiente realizará a su oponente tres preguntas. Estas van a ser intercaladas. Primero preguntará Julio César Clavijo y responderá Eduardo Gutiérrez. Luego preguntará Eduardo Gutiérrez y responderá Julio César Clavijo y así sucesivamente. La respuesta a cada pregunta durará máximo tres minutos. Luego, quien preguntó, tendrá la oportunidad de analizar la respuesta dada hasta un tiempo máximo de dos minutos. Con esto, la distribución de tiempo será perfectamente equitativa, pues ambos tendrán la misma cantidad de preguntas y la misma oportunidad de comentar las respuestas del otro. Además, se evita el desorden que suele darse en la ronda de preguntas cuando no se establecen tiempos claros. Y ya por último, para ya después de terminado el debate, ambos debatientes tendrán la oportunidad de despedirse en un tiempo máximo de tres minutos. Así que cada debatiente dará sus últimos comentarios, empezará Julio César Clavijo y terminará Eduardo Gutiérrez. Y con ello estaríamos dando por finalizado este gran debate sobre la unicidad versus la trinidad, como dice la pregunta, ¿cuál es la doctrina bíblica, unicidad o trinidad? Esta es la pregunta que van a estar respondiendo el día de hoy a ambos debatientes que me acompañan aquí en la sala. Así que antes de dar inicio a este debate, me gustaría también que ambos debatientes pudieran expresar algunas palabras de introducción y luego de ello daremos inicio con el debate. Así que le deseo la palabra a mi estimado Julio César Clavijo para que pueda dar algunas palabras. Adelante mi estimado. Muchas gracias Joel, me siento muy feliz de estar esta noche en este debate. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y de poder pensar y reflexionar sobre lo que enseña la palabra de Dios. Agradezco mucho al pastor trinitario Eduardo Gutiérrez por haber aceptado este debate. Gracias por estar aquí conmigo en esta noche. Esperamos que sea del mayor provecho. Agradezco también al hermano Alexander Escobar Serrato por habernos permitido estar aquí con su audiencia a través de su canal La Unicidad, la única verdad de Dios. Y saludo también a todas las personas que en este momento nos están viendo y a todos aquellos que nos verán mucho más adelante. Gracias, espero que sea de grande bendición este momento, que pueda servir para que nos podamos afianzar en la fe que una vez fue dada a los santos para nuestra, para nuestro bien, para nuestra salvación. Muchas gracias Joel, yo le bendigo. Muy bien, muchísimas gracias mi estimado Julio César Clavijo, que Dios le bendiga en gran manera. De igual forma, le cedo la palabra al pastor Eduardo Gutiérrez para que también pueda dar algunas palabras antes de iniciar con el debate. Adelante mi estimado. Amén, mi hermano Joel. Bueno, primeramente le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que me da siempre de predicar su palabra, que él sabe que es mi mayor y único anhelo. Le doy las gracias a Julio César Clavijo, teólogo unicitario, por esta invitación. también a al unicitario Alex Cerrato por prestar su canal y a nuestro hermano moderado Joel Mudi por moderar. Gracias a toda la audiencia que nos va a escuchar en el canal que sea. Y bueno, que la palabra de Dios se haga de manifiesto en este debate, es lo que le pido al Señor. Con eso completo mi presentación. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias, pastor Eduardo Gutiérrez. Bien, mis estimados amigos y hermanos, ya escuchamos ya las palabras de ambos debatientes. Ahora procedemos a dar inicio a este gran debate sobre la unicidad y la trinidad. Así que, por favor, prestemos atención a los argumentos que van a proceder a exponer ambos debatientes en el tiempo establecido para cada uno de ellos. Así que, vamos a dar inicio ya a este debate. No lo voy a ceder la palabra entonces a Julio César Clavijo, quien a partir de ahora tendrá 20 minutos para exponer. Muy bien, a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias. La palabra de Dios nos advierte en Proverbios 30, capítulos, versículos del 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Primera de Corintios 4, 6, también es un texto que está enfocado en este mismo sentido, donde el apóstol Pablo también nos exhorta a no pensar más de lo que está escrito. Los oyentes deben tener presentes estas advertencias bíblicas para tomar su decisión al final de este debate de unicidad versus trinidad. La doctrina de la unicidad es definida a través de dos grandes verdades que se encuentran en la escritura y estas son. Número uno, que hay un solo Dios que es nuestro padre porque es nuestro originador y el creador de todo. Y número dos, que ese mismo y único Dios vino a salvar manifestado en carne en la condición de un hombre que fue presentado como el postrer Adán o el hijo de Dios, ya que en esa condición de hijo, él vino a recuperar el estatus de hijos de Dios para los hombres, el cual se había perdido a través del pecado de Adán. La primera verdad sobre la cual se basa la doctrina de la unicidad se halla en el más grande de todos los mandamientos, tal como lo vemos en Marcos 12, 29, donde se confiesa que Dios es uno solo. Allí se dice, Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta misma verdad de que Dios es uno, se encuentra en todas las páginas de la Santa Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en textos tales como Deuteronomio 32, 39, que dice, Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. En Segunda Samuel 7, 22, que dice, Por tanto tú seas, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y Santiago 2, 19, que dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que ese único Dios es llamado el Padre por ser nuestro creador y originador, lo encontramos, por ejemplo, en las palabras del Señor Jesús, que dijo en Juan 17, 3, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en las palabras del profeta Isaías, que dijo en el capítulo 64, 8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y en las palabras del apóstol Pablo, que escribió en 1 Corintios 8, del 5 al 6, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Como ustedes pueden darse cuenta, para aceptar la verdad de la universidad, nosotros sólo tenemos que leer lo que dice la Biblia, conformándonos con lo que está escrito, sin añadirle ni quitarle a nada de lo que contiene la palabra de verdad. Mientras tanto, para llegar a ser un trinitario, se requiere negar la enseñanza bíblica y reinterpretarla con el creo de Atanasio, pensando más de lo que está escrito y añadiendole a la palabra de Dios, pues mientras el principal mandamiento dice que Dios es uno, la Trinidad le añade que Dios es tres en uno. Mientras el principal mandamiento dice que Jehová es uno, muchos trinitarios se atreven a asegurar que hay tres Jehovás. Y mientras la Biblia dice que no hay Dios fuera del único Dios que es Jehová el Padre, la Trinidad le añade que hay otras dos personas divinas que son tan Dios como Dios el Padre, que estas otras dos personas divinas han estado siempre junto al Dios Padre y que incluso han conversado con el Dios Padre desde toda la eternidad, lo cual es una enseñanza que raya en el politeísmo. Hoy en este debate, el señor Eduardo Gutiérrez tiene por delante una labor imposible y es la de intentar demostrarnos que él no se opone a las palabras de los hombres de Dios que se hallan en la Biblia, pues mientras David dijo Jehová Dios, no hay Dios fuera de ti, en segundo de Samuel 7, 22, ya hemos escuchado en otras oportunidades a Eduardo Gutiérrez contradiciendo esta verdad al decir que en Génesis 1, 26, 3, 22 y 11, del 5 al 7, Jehová Dios hablaba con otros dos que también son tan Dios como él. Mientras Jesucristo dijo que el Padre es el único Dios verdadero en Juan 17, 3, y mientras Pablo dijo que solamente hay un Dios, el cual es el Padre, en primera de Corintios 8, 6, Eduardo Gutiérrez intentará decirnos que eso no es cierto y que además del Padre hay otros dos sujetos que también son Dios. La segunda verdad bíblica sobre la cual se basa la verdad de la honestidad y que ya he mencionado, se halla en la exposición del misterio de la piedad, del amor, de la misericordia de Dios, que confiesa que el único Dios Padre vino a salvar manifestado en carne en la condición de un hombre que se presentó como el postrer Adán o el hijo de Dios para recuperar para los hombres en la condición de hijos de Dios que se perdió desde la rebelión del primer Adán. Así que la condición de hijo aplicada a Dios está hablando claramente de Dios colocándose al nivel de los hombres manifestado en carne como un varón que vino a enseñarnos qué es lo que Dios quiere para los demás hombres, que consiste en redimirnos del pecado y convertirnos en sus hijos para que podamos heredar el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el paraíso que Dios preparó desde antes de crear el mundo en su plan eterno para los vencedores. El hijo es la manifestación de Dios en carne que tuvo un principio cuando el niño Cristo Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios en la Virgen María y así el Padre pudo tomar la forma de un hombre y se convirtió en uno de nosotros. El Dios que es el único Espíritu omnipresente que lo llena todo, sin dejar de ser ese Espíritu omnipresente que lo llena todo y sin abandonar su capacidad de estar simultáneamente en el cielo y en todo lugar, también decidió venir a la tierra como un hombre limitado al tiempo y al espacio para enseñarnos con su ejemplo de varón perfecto cómo es que nosotros debemos agradar a Dios. Así que mientras Dios estuvo en la tierra en una existencia humana, simultáneamente continúa existiendo más allá de la encarnación en su forma eterna e inmutable como el Dios Padre que es el Espíritu omnipresente que lo llena todo y nunca abandonó el cielo. Que fue el único Dios Padre que vino a salvar, queda claro en textos como el de primera de Timoteo 3.16 que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, así como en otros muchos textos de la escritura tales como Isaías 35.4 que expresa, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 52.6 que dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 9.6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Mateo 1.23 que dice, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así como el primer Adán fue llamado hijo de Dios, según Lucas 3.38, el postrera Adán, el cual es Cristo, también tenía que ser llamado hijo de Dios, porque Dios en su condición del varón perfecto, según Efesios 4.13, vino a ser el primogénito entre muchos hermanos, como lo leemos en Romanos 8.29, y esos hermanos son hombres y mujeres que también han llegado a ser hijos de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Hebreos 1.8 dice claramente que el hijo es Dios mismo, al expresar, más del hijo dice, tu trono o Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y por lo tanto, Hebreos 2.14 dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea, Dios, también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre, para llegar a ser también un hijo, para destruir por medio de la muerte, en su condición de varón perfecto, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y es por eso que en esa condición de hijo o de varón perfecto, Jesucristo nos llama sus hermanos cuando nosotros también aceptamos el evangelio y nos volvemos hijos de Dios, tal como lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículos del 11 al 12, que dice, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Según Romanos 8, del 16 al 17, si nosotros somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con nuestro hermano mayor, el cual es Cristo, quien como el postrera Dan, ha venido para devolverle a los hombres redimidos la condición de hijos de Dios, y juntamente con esto, a los hombres redimidos, el dominio sobre todas las cosas que fueron hechas por las manos del Padre, inclusive la creación tal como será renovada en los cielos nuevos y en la tierra nueva, como lo vemos en Salmos capítulo número 8, Mateo 25, 34, Hebreos 2, del 5 al 18, y los capítulos 21 y 22 del libro del Apocalipsis. Como ustedes pueden observar, esta segunda verdad fundamental de la unicidad brota nítidamente de las páginas de la sola escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de tal manera que todos los que quieran obedecer solo tienen que leerla y aceptarla tal y como está en la Biblia, conformándose a ella sin añadirle o quitarle algo a la palabra de Dios. Pero mientras que el único Dios Padre dijo que él vendría a salvar en la forma de un hijo, que es el postrer Adán o el varón perfecto, la Trinidad niega esa verdad y le añade la escritura a las palabras del credo de Atanasio, al decir que el Dios Padre no vino, sino que mandó a otro. Mientras que la escritura dice claramente que el hijo es Dios, según Hebreos 1, 8, la Trinidad inventa que el hijo es una segunda persona divina, que es un tal Dios Hijo. Mientras la escritura enseña que el hijo preexistió a su encarnación en la forma del Dios fuerte y Padre eterno, la Trinidad inventa que preexistió en la forma de un hijo eterno, del que no se habla en la Biblia por ninguna parte, pero sí en el credo de Atanasio y en el catecismo católico. Mientras que la escritura enseña que el hijo es el niño que fue engendrado por Dios en la Virgen María, teniendo así un principio, la Trinidad inventa la extraña doctrina contradictoria del engendramiento eterno, según la cual desde el principio, según la cual desde el Dios Padre procedió a un Dios Hijo, que fue engendrado en la mente del Dios Padre, teniendo así un inicio, pero que por ser un hijo eterno no puede tener un principio. Sería muy interesante ver aquí en este debate a Eduardo Gutiérrez tratando de darle lógica a esta doctrina contradictoria, pero él no podrá hacerlo, no podrá hacerlo del mismo modo como ningún trinitario puede hacerlo. Recalco que mientras que el único Dios Padre dijo, Dios mismo vendrá y os salvará, según Isaías 35, 4, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, según Isaías 52, 6, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto y no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí, según Oseas 13, 4, y dijo en Isaías 9, 6, que el niño y el hijo que nacería es por identidad del Dios fuerte y del Padre Eterno, hoy estaremos viendo a Eduardo Gutiérrez diciéndonos que esto no es cierto, porque el que vino a salvar no fue el Dios fuerte y el Padre Eterno, sino otro sujeto que también es divino como lo es nuestro Dios Padre. De manera que Eduardo Gutiérrez hoy tiene la labor imposible de demostrarnos que él no se opone a las palabras del propio Dios, de las palabras del propio Dios Padre, quien dijo que él mismo vendría a salvarnos en la forma de un niño que es el, en la forma de un hijo que es el niño que nos fue nacido y el postrera Dan en quien somos vivificados, según primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 22. La Biblia muestra una clara distinción entre Dios en su condición de padre como el Espíritu omnipresente y Dios en su condición de hijo como Emmanuel, el varón perfecto. Y todas estas distinciones tienen su explicación en la verdad de la encarnación, que el único Dios se manifestó en carne. Mientras tanto, los trinitarios intentan demostrar estas distinciones por medio de la extraña doctrina proveniente del credo de Atanasio, que pretende sin nada en la Biblia que pueda sustentarlo, que hay dos e incluso tres personas divinas. Por ejemplo, en Juan 16, versículos 27 al 28, el hijo dijo que salió de Dios y que salió del padre, lo cual indica que como el padre no tuvo, lo cual indica que Dios como el padre no tuvo que salir de nadie, porque en esa condición es padre eterno. Pero que Dios como el hijo, como un hombre entre nosotros, sí tuvo que salir de Dios. La enseñanza bíblica del hijo saliendo del padre, destruye a la herejía del hijo eterno que proviene del creo de Atanasio, porque si el hijo salió de otro, entonces tuvo que tener un principio y no puede ser eterno en ninguna manera. En Juan 14, 28, el hijo dijo que el padre es mayor que él, y esto es verdad porque Dios como el padre en su existencia eterna, divina, trascendente, es mayor que Dios como el hijo en una existencia humana. Cuando la Trinidad intenta explicar cómo es que el padre es mayor que el hijo, cae en la extraña idea de un Dios mayor y un Dios menor sujetado a este. En Juan 20, 17, el hijo dijo que él tiene a un Dios y padre, así como lo tienen sus hermanos, que son los demás hombres que son hijos de Dios, pero es imposible que Dios en su condición de Dios, el padre, tenga a un Dios por encima de él. Cuando la Trinidad intenta explicar esto con su herejía de las personas divinas, cae en la desgracia de creer que hay dos sujetos, cae en la desgracia de creer que hay dos sujetos que son Dios, teniendo a un Dios siendo mayor y estando por encima de otros dos. En muchas oportunidades vemos al hijo orando, como en Juan 17, Hebreo 5, 7, pero como el hombre, porque como el hombre que venía a salvarnos y el hombre que venía a darnos ejemplo, era apenas natural que él tuviera que orar, ya que el salvo 65, 2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Sin embargo, cuando la Trinidad intenta explicar las oraciones de Cristo, cae en la desgracia politeísta de afirmar que un Dios menor le oraba a un Dios mayor, y si intenta llegar a ese politeísmo, entonces solo le queda otro camino irrisorio de argumentar que el Dios trino es un solo ser que actúa como un ventriloquo que es capaz de hablarse a sí mismo. De manera que la herejía de las personas divinas, extraídas del credo de Atanasio, no puede explicar las distinciones bíblicas entre el padre y el hijo, y solo ofrece explicaciones que caen en el politeísmo de un Dios mayor sobre otros dos dioses menores que salieron de él y que están sujetos a él. Y si intentan negar ese politeísmo, entonces caen en el mito de un solo Dios ventriloquo que se deleita en hablarse a sí mismo. Como se ha demostrado, la Trinidad no solo es antibíblica, sino que es contradictoria en sí misma y es un dogma de confusión. La Trinidad no es producto del estudio sincero y aplicado de los datos bíblicos, sino el producto de una apostasía que se consumó en el catolicismo romano y que luego por desgracia fue adoptada por la mayoría de los grupos provenientes de la reforma protestante, quienes a pesar de confesar a boca llena que profesa la sola escritura, arrastraron consigo al extraño Dios del catolicismo romano, llegando a ser en realidad unos católicos sin imágenes debido a su identificación con el mismo Dios trino proveniente de Roma. El propio catecismo católico romano dice en su numeral 234 que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la vida cristiana católica y que es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina, con lo que demuestra que los demás misterios católicos tales como el bautismo negando la invocación del nombre de Jesús, la confesión de los pecados ante un cura junto con su respectiva penitencia, la presentación de María como la reina del cielo, la adoración de imágenes, el purgatorio, etcétera, tomaron como su fuente al misterio central de la fe católica que es el Dios trino. Cualquiera que defienda la Trinidad no está tomando la Biblia como su base, sino al creo de Atanasio y al Catecismo Católico. Los católicos alegan que no es necesario que sus misterios o dogmas de fe se encuentren formulados en la escritura, porque ellos inventan que estos dogmas que ellos adoptaron, definieron y obligaron a creer muchos años después que la Biblia ya había sido escrita, provienen de una tradición oral que los apóstoles recibieron del propio Cristo, la cual se tuvo que ir poniendo por escrito por parte del magisterio de la iglesia, entre comillas iglesia, en la medida en que dichas creencias fueron amenazadas por los detractores. Así, por ejemplo, ellos dicen que la iglesia primitiva sí creía en la veneración de imágenes y aunque eso no haya quedado registrado en la Biblia, debemos someternos ante dicha enseñanza porque el magisterio de la iglesia católica romana lo definió para nosotros. Pues como lo dice el numeral 82 del Catecismo Católico, como lo dice el numeral 82 del Catecismo Católico, dicha iglesia no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado, pues como lo dice también el numeral 80 del Catecismo, para ellos la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas y entonces bajo dicho pretexto ellos se sienten con el derecho de reinterpretar la Biblia bajo su tradición. Y en ese mismo orden de ideas, el Catecismo Católico no oculta, sino que expone claramente en el numeral 251, que para la formulación del dogma de la Trinidad, la iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, tales como sustancia, persona o hipóstasis, relación, etcétera, dando, escuchen esto, un nuevo sentido sorprendente a estos términos, ¿sí? Un nuevo sentido sorprendente a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la vida humana, siendo esto según el numeral 250 del Catecismo, obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. O sea, están reconociendo claramente que eso no se encuentra en la Biblia, sino que fue un desarrollo posterior en el magisterio de la iglesia y en los concilios de la iglesia, pero que no se puede, aunque no lo tengamos en la escritura, hay que creerlo, ¿sí? Y se le dieron nuevos conceptos. Es muy lamentable ver cómo férreos opositores al catolicismo romano, como incluso lo es el pastor Eduardo Gutiérrez, quien es capaz de denunciar y desmantelar con tanta pasión, tanto de los dos más tradicionales del catolicismo, esté todavía tan involucrado con ese sistema de creencias, al permitirse utilizar los mismos argumentos de la supuesta tradición sagrada que él suele atacar, cuando decide sumarse a la defensa de la doctrina tradicional de la trinidad, cuya palabra ni concepto se halla por ninguna parte de la escritura, pero que sí es bastante explícita en el creo de atanasio y en el catecismo católico. Yo desearía que Eduardo Gutiérrez hoy pudiera ceñirse a lo que está escrito, pero al sostener que Dios es una trinidad, él se ha alejado de la escritura hacia la falsa doctrina de la sagrada tradición, pensando más de lo que está escrito y añadiendo a la palabra de Dios. Gloria al nombre del señor Jesús. Ahí termino la exposición. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado Julio César Clavijo, acaba de cumplir su tiempo de exposición. Bien, mis estimados amigos y hermanos, ahora pasaremos a escuchar la disertación del pastor Eduardo Gutiérrez, que en esta oportunidad estará defendiendo lo que es la trinidad. Así que pastor Eduardo, a partir de ahora, tiene veinte minutos. Adelante. Ok, perfecto. Bien, comencemos. Bueno, hoy mi oponente tratará de defender al unicitarismo a través de antiguas herejías. Ella le hará que Jesús es el padre y el hijo al mismo tiempo, por lo tanto, hay dos Jesús, uno padre y otro hijo. Además, al decir que Jesús es el padre, estará mintiendo, porque para mi oponente, el padre no existe en sí mismo, sino que es solo una manifestación efímera. Profundicemos. Para mi oponente, el padre no es alguien, sino una manifestación de un alguien. Por lo tanto, él no puede afirmar que Jesús es el padre, ya que el padre carece de existencia trascendental y es un mero espejismo, una máscara que Dios usa cuando él quiere. Espero que mi oponente no se atreva a decir que Jesús es el padre. Es importante también comprender que para mi oponente, el propio Jesús carece de existencia en sí mismo, porque es la manifestación de otro, que tampoco es padre, porque tanto Jesús como el padre no existen como sí mismo, sino solo como una manifestación de otro. Jesús dijo en Juan 17, 11, que había dado a conocer el nombre del padre. Es importante entender que para mi oponente, ese nombre no puede ser ni Jesús, ni padre, porque ambos son nombres de meras manifestaciones o modalismo y no el nombre del padre, el cual, según mi oponente, no era padre antes de manifestarse como hijo. Es clave entender que si la encarnación de Cristo para mi oponente, el padre no existía como padre, y hablamos de paternidad real, no solo de creacionismo. Y el hijo no existía como hijo, sino que Dios comenzó a ser padre e hijo en la encarnación. Entonces, aclaro que para mi oponente, Jesús no dio a conocer el nombre verdadero del padre, sino el de una manifestación temporal de Dios. Para mi oponente, Jesús mintió. Leamos Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cuál nombre? Si para mi oponente, tanto Jesús y padre son verán manifestaciones atadas a contextos temporales. Sigamos con las contradicciones de la unicidad. Según mi oponente, Jesús fue hijo, pero no del padre, porque ambos son las mismas personas. Para él no hay padre o hijo, sino máscaras de un teatro, porque el Jesús es hijo de sí mismo y el padre es padre de sí mismo. Increíble. Es muy importante saber que para mí, porque mi oponente levantará el hombre de paja del politeísmo y atacará a ese hombre de paja tratando de probar que solo existe un Dios. Este argumento es irrelevante en este debate porque el moderador leyó las reglas claramente y dijo que el debate se trata sobre trinidad o unicidad. Es decir, que si es que el único Dios existe entre eso, solo una persona y no si existe uno o más de un Dios verdadero. Cualquier argumento dirigido a probar que solo existe un Dios deberá de ser tomado como una clara desviación del tema y por lo tanto ajeno a este debate. Habiendo dejado claro que la unicidad contradice la Biblia, probaré que la trinidad es conforme a ella. Deuteronomio 6 4. Hoy Israel llevó a nuestro Dios. Jehová uno es. Es importante entender que el propósito de esta proclamación de fe no es afirmar que Dios es una sola persona, sino que existe un solo Dios verdadero. Veremos a mi oponente levantar el sofisma de que este texto refuta la trinidad, pero tendrá que probar con la Biblia que los hebreos trataban de definir la sustancia unipersonal o personal del único Dios y no que existe un único Dios verdadero y los demás son falsos. Deuteronomio 6 4 solo prohíbe que Israel cometa el pecado del politeísmo y no trata de explicar la sustancia unipersonal o propolipersonal de Dios. Israel estaba confundido sobre quién era el Dios que lo había sacado, librado de Egipto y esto se prueba en eso 34, 4 y 5. La segunda cerro de oro, ojo con esto, dando al Dios de Israel similitud de los dioses egipcios. Por esto deja claro Dios que aquellos dioses son falsos y él es el único verdadero. Dios se muestra en toda la Biblia como un ser multipersonal antes, durante y después de la encarnación. Antes lo vemos creando al hombre a una imagen y semejanza plural. Leamos Génesis 1 26. Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Juan 3 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Notemos que el hijo es enviado y para que esto pueda ser cierto, tuvo que ser hijo antes de ser enviado. Lo que mi oponente entiende es por ejemplo que un mexicano que va a los Estados Unidos y embaraza una mujer en los Estados Unidos. Cuando ese hijo nace en los Estados Unidos, el mexicano estaría enviando a su hijo a Estados Unidos, pero esto no es ser enviado. Para ser enviado, el mexicano tuvo que tener su hijo antes, verdad? O al menos haber embarazado a la mujer en México. Antes giró a enviarlo. Dios tuvo que ser padre antes de enviarlo para poder enviar a su hijo. Lo que refuta, hace trizas y hace polvo por completo la doctrina de la unicidad. Juan 17 5. Ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí claramente el mismo Jesús muestra que él y el padre eran personas distintas y distinguibles antes de la encarnación. Durante la encarnación de la relación personal del hijo y padre de una manera distinta, no necesita explicación porque ni siquiera mi oponente se atrevería a negar eso. Pero lo más importante es que luego determinado del plan de la encarnación y ascendido al cielo, esta relación y distinción sigue estando presente en la fe de los apóstoles, una fe que no practica mi oponente. Él practica una fe sabeliana. Romanos 1 7 dice gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. La preposición de denota pertenencia. Así que Pablo declara que la gracia pertenece en el presente al Padre y al Señor Jesucristo y que esa gracia sea sobre toda la iglesia. Para Pablo no existían manifestaciones, sino seres personales y distinguibles que poseen gracia y poder. Si fueran manifestaciones, este texto no tendría sentido y peor aún, si ambos son la misma persona, que seguro lo más razonable sería mencionar la gracia de Jesús o la gracia de Dios simplemente. Pero como Pablo no era solo Jesús, no era sabeliano. Él defendía la unidad pluripersonal del único Dios verdadero. Lo mismo ocurre en 1 Corintios 1 3. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo y en todo el Nuevo Testamento. Nos pasaríamos aquí mucho tiempo leyendo texto. Lo que prueba que los apóstoles continuaban viendo una distinción de que Jesús ascendiera al cielo. Esto no tendría sentido un Dios unipersonal, porque al ser un solo Dios, a pesar de que existieran muchas manifestaciones, no hay por qué decir que la gracia pertenece a manifestaciones de ese único Dios. Sería mejor decir la gracia de Dios y se evitaría confusión. Si entendemos que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, entonces tenemos que creer que Pablo no hacía diferencia entre padre e hijo por confundir, sino porque en realidad son personas distinguibles una de la otra. Veamos que Dios tiene una sola unidad y sentir, pero esto no refuta la trinidad, sino que la prueba, porque Dios nos manda a tener lo mismo sentir a todos los creyentes, a pesar de que somos muchos. Romanos 15, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Ahora lo menciona Jesús porque siendo persona distinta al padre tiene lo mismo sentir con él. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente ser todos de un mismo sentir. Juan 17, 11. Padre santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sea uno, o sea, así como nosotros. Es importante que la Biblia usa la primera persona del plural, nosotros, dejando clara la distinción entre padre e hijo y probando la trinidad, que no acepta, por desgracia, a mi oponente y por eso no está en la sana doctrina. A pesar de que escuché a mi oponente decir en otro debate que el padre es una cualidad innata, para mi oponente Dios no posee la paternidad de forma innata porque fue aprendido durante la encarnación del mismo. Repito, hablo de paternidad real y no de creacionismo. En otras palabras, aunque mi oponente lo niegue para él, Dios aprendió a ser padre. En cambio, la tinidad respeta la cualidad innata de Dios como padre, porque el verbo es su hijo eternamente con él. La tinidad defiende el atributo ontológico del amor, porque Dios es amor, mientras que la unicidad defiende que Dios aprendió a amar cuando creó el primer ser o tomó la decisión de crearlo. La tinidad explica que Dios en la eternidad siempre tuvo a quien amar porque es pluripersonal y no unipersonal. La tinidad es la única doctrina que defiende que Dios se envió y vino a salvar. Ojo, envió y vino a salvar. El padre envió al hijo y el hijo vino a salvar, encarnándose un hombre. Eso es lo que la Biblia enseña. Emmanuel, Dios con nosotros prueba la trinidad. Dios envió y Dios vino. Los unicitarios solo defienden que Dios vino, pero no que él envió, lo que es una verdad a medias, porque él no solo vino, sino que también envió. No hay dudas de que Manuel fue enviado y tampoco cabe duda de que Manuel es Dios, una previa y refutable, el único Dios pluripersonal que no acepta a mi oponente. Es importante entender que así como la Biblia en ningún lugar especifica textual y literalmente que Dios son tres personas, tampoco especifica literal y textualmente que es una sola persona. Yo estaré fiel a la verdad de que la naturaleza de Dios es un misterio y suele responder lo que la Biblia enseña sobre el tema. Mientras que mi oponente es muy probable de que intente forzarme a probar donde la Biblia dice que un Dios es tres personas, escondiendo así su imposibilidad de mostrar con la misma Biblia donde dice que son tres manifestaciones una sola persona. La Trinidad no busca probar la distinción de deidades, sino de personas, de una única deidad. Atanasio escribió, no son tres todos poderosos, sino un todo poderoso. Mi oponente criticará las pruebas históricas de la Trinidad. No es mi culpa que la Unicidad no tenga huellas en la historia, a no ser de herejes como Isabelio. Dios es uno en unidad numérica porque hay un solo Dios. Claro, es uno en trascendencia porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son de una misma sustancia. Es claro y es uno en cuanto a que es el único Dios verdadero. Es claro. Ahora, desde el Antiguo Testamento, Dios es enviado por Dios, dejando claro la naturaleza pluripersonal. Ángel significa enviado mensajero en el Antiguo Testamento y el ángel de Jehová, es decir, mensajero se llama Dios, pero también hace distinción, ¿verdad? Así que la distinción entre el que envía y el enviado no es algo nuevo en la encarnación, sino que ocurre durante toda la Biblia. Es una locura pensar que Dios se manifiesta como mensajero cuando es el mismo el que trae el mensaje. Pero ¿qué es eso? No existe tal manifestación, sino una naturaleza pluripersonal en el único Dios verdadero. La Trinidad afirma y defiende que Dios siempre ha sido y será padre porque siempre ha tenido y tendrá un hijo. Mientras que la Unicidad defiende que el padre no era padre, se hizo padre y dejó de serlo cuando se manifestó en Espíritu Santo. Otra forma defenderían que existen tres Jesús en estos momentos, uno padre, otro hijo y otro Espíritu Santo, lo cual sería polijesuismo, por llamarlo de alguna manera. En caso de que mi oponente niegue que en este momento existe más de un Jesús, entonces no podría decir que Jesús es el padre o tendría que decir que Jesús dejó de ser el hijo, lo que haría ver ridículo que Pablo pidiera la gracia de ambos al mismo tiempo. La Trinidad es la única verdad de Dios en referencia a su unidad. Veamos, Juan 1-1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin lugar a dudas, Juan habla fuera del tiempo porque no dice en el principio comenzó, sino era. Cualquier manifestación tiene un comienzo y Juan no admite un comienzo para una manifestación. Él deja claro que el verbo preexiste al inicio de todas las cosas. Veamos, todas las cosas por el fuero que existe y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es importante que si se hablara de manifestaciones, lo más lógico sería la del padre, porque la creación es una forma de paternidad. Pero Juan habla del verbo distinguiendo del padre antes de todas las cosas. Y más aún es que este verbo no solo es Dios, sino que estaba con Dios claramente distinguiendo la unidad personal de Dios y refutando de una manera contundente la idea de manifestaciones que tendrían que tener un comienzo porque no son ontológicas. La que no se prueba la unidad pura y personal en Dios. Filipenses 2, 6 y 7. Dice, vamos a leer el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Notemos que Jesús antes de la encarnación, la Biblia dice que no estimó el ser igual a Dios. Por lo tanto, él antes de la encarnación era igual a Dios, lo que obliga a creer un Dios pluripersonal. Como una persona no estimaría ser igual a ella misma. Eso es una total locura. La pluralidad de Dios en la Biblia es contundente. La pluralidad, la pluralidad se muestra que el ojín, que es una de las formas más usadas en la Biblia para referirse a Dios. Es importante saber que esta palabra es usada para los dioses del politeísmo. Así que es obligada a una pluralidad en Dios para que fuera al menos justo el uso de esta palabra. Génesis 3, 22 dijo y dijo Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mar y tome el árbol de la vida y como vivió para siempre. Es importante que saber el conocimiento del bien y del mal es pecado, así que los ángeles no lo pueden poseer, sino solo Dios. No se confunda esto con el discernimiento del bien y del mal que si lo poseen los ángeles, así como también lo poseían las personas, es decir, Adán, porque él tenía un mandamiento que cumplir. Eva misma le dijo al diablo, pero Dios nos ha dicho que si comemos vamos a morir, así que ellos podían discernir lo que no tenías el conocimiento del bien y del mal. Así que solamente Dios, un Dios pluripersonal pudiera dar sentido a este texto. La pluralidad de Dios está aprobada en la referencia, como bien dije anteriormente, del ángel de Jehová que se identifica con Dios, pero a la misma vez es distinto de él, porque es un mensajero. Sacaría 3, 2 dijo y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. O Satanás, Jehová que escogido a Jerusalén, te reprenda. Aquí vemos claramente la pluralidad de ese Jehová, del Dios único, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Escuché, verdad, decir a mi oponente, que el Padre, el Espíritu Santo, era el Padre porque él era Espíritu, pero vemos que este Espíritu Santo procede, ¿verdad? Es decir, quien enviaré del Padre, lo cual está totalmente refutando lo que mi oponente dijo en otro debate. Él dará testimonio acerca de mí, dice el cual procede del Padre. Ok, vamos a ver, él tratará de explicar que Jesús procede del Padre por la encarnación, pero cómo va a explicar que el Espíritu Santo también procede del Padre. Tendrá otra madre para el Espíritu Santo, no sé, veremos qué dice. Jesús aquí deja la clara distinción de las personas y la pluralidad en Dios. Números 22, a partir del 22, dice Jehová dijo, voy a irse diciendo, habla a los hijos de Aarón y dile, así bendecides a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová a resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová arce tu rostro, su rostro y ponga en tiempo a esta triple bendición resalta la eternidad. Isaías 6, 3 dice, y uno daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, la triple santidad de Dios resalta la eternidad. Mi oponente dirá que el hijo fue hijo solo cuando fue engendrado. Se hubo el Salmo 2, 7, yo publicé el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy. Pero si leemos el verso 8, veremos que la petición de tener las naciones ocurrió antes de la encarnación. Leamos, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Isaías deja claro que el niño ya venía con el principado de cinco del poder sobre su hombro. Así que ya desde el nacimiento la petición había sido hecha y respondida. Esto deja claro la eternidad, la presistencia de Dios como hijo, como hijo. Importante esto. Ok, que le pedí al padre esta herencia. Yo dejé claro la eternidad del verbo en Juan 1, 1. Yo dejé claro que no solo Dios vino a salvar, que será lo que tratará usar mi oponente, sino que Dios envió lo que refuta la unicidad. La palabra enviar es como el ajo para los vampiros de Hollywood, porque para mi oponente Dios no envió a su hijo, sino que se manifestó como yo decir, no envió, sino que solo vino quebrantando así la escritura. Yo respetando la escritura, creo que Dios envió y vino porque el Dios de la Biblia es pluripersonal. La unicidad confunde los atributos ontológicos y con los económicos. Por ejemplo, la unicidad defiende que Dios aprendió a amar cuando el primer ser, cuando creó el primer ser, mientras que la actividad defiende que Dios siempre ha amado porque es un ser pluripersonal en su esencia. Dios siempre ha sido santo porque nunca ha hecho lo malo. Siempre ha sido amor porque siempre ha amado. La Biblia dice que con amor eterno te he amado, pero aquí la palabra eterno no significa que no existió un comienzo para este amor, sino que es perdurable. Lo mismo ocurre con la vida eterna. Sin lugar a dudas, Dios promete la vida eterna, pero eso no quiere decir que la vida en nosotros no tuvo un comienzo, sino que es perdurable. Cuidado con la palabra eterna en la Biblia, hay que saber estudiar. Dios nos prestió en amor, así que nos amó antes de crearnos, pero sin lugar a dudas, este amor es económico, más el amor entre la vida ha existido eternamente y jamás tuvo un comienzo porque es ontológico. La unicidad confunde la cualidad espiritual de Dios con el Espíritu Santo, lo cual es herejía modalista, que Dios es Espíritu. No dice que el Padre es Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en toda la Biblia se distingue en un sentido de pertenencia, el Espíritu de Dios. Juan 16, 5 dice ahora pues al que me envió y ninguno de vosotros, ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros pregunta dónde van. Jesús está dejando claro que alguien lo envió haciéndose distinguir hacia alguien. He dejado clara la tremenda confusión y error teológico de la doctrina errónea de la tunicidad y he probado claramente la transparencia de la trinidad. Dios envía y Dios vino y la distinción está mucho antes de la encarnación y no depende de ella. La Biblia dice que el Padre busca adoradores, es decir, que si busca es una sola, si lo que busca es una manifestación, entonces quién en el Antiguo Testamento busca adoradores porque el Padre es persona y no manifestación temporal. Por eso no se puede ver esto como una manifestación, sino como una persona distinguible que busca adoradores porque el Padre es persona y no manifestación temporal, pero vayamos más profundamente. El Padre busca adoradores a partir de la encarnación desde cuando, según mi oponente, no era Padre, porque él dice que no era Padre antes de la encarnación, Padre verdadero. Sin duda desde antes porque trató de tener a un pueblo en Israel y esa es solo una continuidad de esa búsqueda. Por lo tanto, Padre no es una manifestación temporal existente después de la encarnación. En la refutación estaré refutando las premisas de mi oponente y defendiendo las mías de sus injustificados ataques. Sin más, quedo satisfecho con mi exposición, espero que haya sido claro y que se estudie cada argumento y cada permiso de una manera correcta y que ponga atención a mis refutaciones que verán, vendrán continuamente según los tiempos del debate. Aquí termino. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Acaba de culminar su tiempo de exposición. Le pido por favor cerrar el micrófono para evitar algún tipo de interferencia. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos debatientes. Ya han cumplido con su exposición inicial de 20 minutos para cada uno. Ahora procederemos, mis estimados amigos y hermanos, al tiempo de la refutación, donde cada debatiente va a criticar lo dicho por su oponente en debate en su exposición inicial. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para hacerlo. Así que, bueno, mientras tanto quisiera enviar algunos saludos a los que se encuentran en el chat. Bendiciones para Julio Flores, para Jorge Orellana, para Jorge Martínez, para Ernesto Pacay, Ángel Luciel, cristiano católico evangélico, David Tuala, Iván Ayala, Candelario López, Eduardo Maldonado. Gracias por todos. Gracias a todos ustedes por estar aquí y ayúdenos por favor a compartir esta transmisión en las diferentes plataformas y redes sociales. Bien, continuando entonces con este debate sobre cuál es la doctrina bíblica, la unicidad o trinidad. Le cedo la palabra al teólogo unicitario Julio César Clavijo, quien a partir de ahora tendrá 10 minutos para la refutación. Adelante. Muchísimas gracias, Joel. Y gracias también al pastor Eduardo Gutiérrez. Y fíjense ustedes, todos los que están viendo el debate, cómo se está cumpliendo lo que yo dije desde el principio. Hemos visto a Eduardo Gutiérrez negando las palabras del Señor Jesucristo y las palabras de Pablo, palabras claras que leemos en la escritura. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Pablo diciendo, para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre. ¿Y qué fue lo que dijo Eduardo Gutiérrez? Que no, que además del Padre, también hay otros dos que merecen ser llamados o reconocidos como Dios. Eso es lo que nos está diciendo, porque hay unas personas divinas que también están con el Padre. Entonces, aquí estamos viendo el cumplimiento claro de lo que yo acabé de pronosticar cuando empecé mi exposición. Eduardo Gutiérrez le está dando honor al magisterio de la iglesia y a las elucubraciones de los concilios, pero no ha podido leer una sola porción de la escritura donde se hable de la tal Trinidad o se desarrolla el concepto trinitario. Él simplemente dijo, tiene que ser así, porque aquí vemos que el Padre está hablando al Hijo y porque no sé qué más. Y ese tipo de argumentos no están demostrando absolutamente nada. Todo es una simple especulación. ¿Tiene Dios que ser un ser pluripersonal? Tiene, pero nos mostró algún texto de la escritura que mostrara que Dios es un ser pluripersonal. No, no lo mostró. No, solamente lo asumió el catecismo católico porque el catecismo católico lo dice, porque el credo de Atanasio lo dice, porque la sagrada tradición lo ha dicho y porque los santos padres de la iglesia sí lo han dicho de tal manera que esos santos padres son gente muy acreditada. Ese Sabelio era un hereje, ese Sabelio era un hereje. Esos santos padres como Atanasio, como los tres capadocios, como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, esos sí son dignos de consideración, porque ellos, además de haber notado la Trinidad, también nos dieron la creencia en la Santísima Virgen María como la Reina del Cielo, también hablaron del purgatorio y también todas esas doctrinas, o sea, estamos escuchando a Eduardo Gutiérrez hablar el mismo argumento que utilizan los católicos para cualquiera otra de las doctrinas tradicionales. Eduardo Gutiérrez dijo que Dios tenía que ser una pluralidad, ¿en dónde, en qué parte de la Biblia lo pudimos leer? No, no dio un solo texto bíblico. Aparte de citar lo que dicen las palabras del credo de Atanasio, donde sí leemos que ahí se dice que hay tres personas divinas, y aparte de citar lo que dice el Catecismo Católico, donde se dice que las tres personas divinas realmente están formando un solo Dios. Sería muy interesante, y aquí ustedes tienen que darse cuenta, porque aquí estamos buscando es cuál es la doctrina bíblica, si es la Trinidad o la unicidad. Sería muy interesante que Eduardo Gutiérrez nos muestre que parte de la Biblia se dice que Dios es tres en algún sentido, que nos muestre la palabra de Dios que se pueda leer en la Biblia, que no sea la especulación de los concilios y de los magisterios y de la sagrada escritura, de la sagrada tradición que se recibió del catolicismo romano. No, es muy interesante que lo pueda llegar a hacer. Cuando Eduardo Gutiérrez nos dice, en su exposición dice que la Biblia no dice en ninguna parte que Dios es una sola persona, que Dios es un solo individuo. La Biblia sí lo dice, lo que no dice la Biblia nunca es que hay tres personas. Cuando nosotros estamos mirando acerca de la definición de persona, una definición de persona es que es un ser consciente, pensante, con una mente, con una voluntad. La Biblia siempre presenta a Dios presentándose como teniendo una sola mente, una sola voluntad. Por ejemplo, les voy a leer aquí lo que dice en Jeremías 32, 35, como lo encontramos en la Biblia de las Américas, dice, lo cual no les había mandado ni me pasó por la mente. Mire, el único Dios está presentando como alguien que tiene una sola mente. Incluso Proverbio 6, 16, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Habla en alma de manera singular. En Juan 7, 31, dice, cosa que yo no le mandé ni subió en mi corazón. Está hablando en mi corazón de manera singular. Todas estas palabras, alma, mente, voluntad, corazón, espíritu, están significando lo mismo o el mismo concepto de la palabra persona. persona, sí, de la palabra persona. Permítanme, voy a dar textos bíblicos porque esto se tiene que mostrar, es con escritura. Aquí les voy a mostrar estos textos bíblicos como, por ejemplo, Proverbio 6, 16, ciertos seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Jeremías 7, 31, cosa que yo no le mandé ni subió en mi corazón. Jeremías 32, 35, lo cual no le mandé ni le pasó por mi mente. Primera de Corintios 13, 2, el hijo de la vida de la asamblea, si os parece bien y si es la voluntad, una voluntad singular de Jehová nuestro Dios. Joel 2, 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Mis espíritus. ¿Será que Eduardo Gutiérrez es capaz de darnos alguna cita bíblica donde nos muestre que Dios es tres personas o donde diga sus mentes, sus corazones, sus voluntades? No, no lo podía hacer aparte de repetir los santos creos y aparte de repetir el catecismo católico. Dice también Eduardo Gutiérrez que habló una cantidad de barbaridades que yo ni siquiera creo, que el Padre no es un individuo verdadero, que porque es una máscara. ¿De dónde saca eso? Cuando yo he dicho semejante barbaridad, que el Padre solamente es una manifestación temporal de Dios. No, Dios es Padre eterno y se llama Padre, fíjense en ustedes, Dios se llama Padre por razón de que Él es nuestro creador y nuestro formador, ¿sí? En el libro de Euteronomio dice, así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Es decir, ahí la Biblia está mostrando claramente que a Dios se le llama Padre porque Él es nuestro creador y nuestro formador. Dice Eduardo Gutiérrez que Dios no fue Padre siempre que porque solamente cuando tuvo el hijo, de acuerdo con supuestamente el pensamiento que yo estoy diciendo, yo nunca he dicho eso, he dicho que Dios es Padre porque Él es nuestro creador y nuestro formador y porque nosotros tenemos una relación filial con Él, somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Se llama Padre eterno porque desde la eternidad Él planteó crear el mundo y poner al hombre, pero ¿será que Eduardo Gutiérrez nos va a poder mostrar que el Padre es Padre porque hay una segunda persona divina? No, no lo puede hacer porque eso no lo dice la Biblia. En cambio, la Biblia se dice claramente que Él es Padre porque Él es el creador y porque nosotros tenemos una relación de Padre e hijos con Él, ¿sí? Entonces, por eso se está hablando del Padre eterno. Nos dice también Eduardo Gutiérrez que de acuerdo con la doctrina de la universidad Dios aprendió a amar, ¿no? Dios nos ha amado desde antes de la creación del mundo. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios lo puso sobre sus criaturas, pero la Trinidad tiene que decir que para Dios poder tener amor tenía que amar a otros. O sea, que si eso no es politeísmo, ¿qué es? Si Dios para poder ser amor tenía que amar a otros, ¿qué es eso entonces? Entonces quiere decir que tenían que haber dos individuos por fuera de Dios para poder amarlos, ¿sí? Incluso he escuchado un argumento que dicen que si Dios se amara a sí mismo, eso sería narcisismo. O sea, que tenían que haber por fuera de Dios otros individuos. Eso es politeísmo. O sea, si eso no es politeísmo, ¿qué es? ¿Sí? Ese es un punto muy bueno que va, que vamos a aquí a buscar que Eduardo Gutiérrez se enfrente contra él. Porque no está diciendo que Dios tenía que amar a otros. Si tenía que amar a otros, entonces no era él mismo Dios, era otro. Ahora, la doctrina de la honestidad sí es la que nos muestra la verdad de que Dios mismo envió y Dios mismo vino. Eduardo Gutiérrez nos está diciendo que para que eso pueda ocurrir tienen que haber dos personas, dos individuos. Y no, para que eso ocurra lo que tiene que haber es que Dios se haya manifestado en carne para que Dios pudiera haber enviado y Dios haber venido. Lo que ocurrió es lo que dice la Biblia, que Dios mismo tenía que haber venido. Por eso otra vez está aquí cumpliendo lo que yo pronostiqué desde el principio. Eduardo Gutiérrez está negando lo que claramente dice la Escritura. Dios mismo dijo que él vendría, no que enviaría a otro, sino que él mismo vendría. Yo mismo vendré, yo salvaré, mi pueblo conocerá mi nombre por estar acá en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Eduardo Gutiérrez nos dice que no, negando al profeta Isaías. Nos dice que tuvo que enviar a otro. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No, porque lo dice el creado de Atanasio, porque lo dice el catecismo católico y el magisterio de los santos padres, como orígenes de Alejandría, Tertuliano y esos otros personajes que también nos enseñaron que teníamos que confesarnos delante de un cura, que también nos enseñaron que teníamos que adorar las imágenes, que también nos enseñaron que teníamos que hacer culto a los muertos y ese tipo de cosas. Entonces, si estamos tomando como referencia orígenes a Tertuliano, si estamos tomando como referencia a Atanasio, a los tres capadocios, a Agustín de Hipona, a Tomás de Aquino, que incluso era una persona que se complacía en decir que recibía visitas del más allá, pues entonces estamos en un mal camino. Tenemos que enfrentarnos a la Biblia y estamos esperando que Eduardo Gutiérrez nos cite la Biblia, que nos muestre la Biblia en qué partes, qué dice que hay una trinidad y no que nos venga a leer el creado de Atanasio en la Biblia, no que nos venga a reinterpretar la Biblia con el creado de Atanasio y el Catecismo Católico. Estamos esperando que Eduardo Gutiérrez tenga la posibilidad de mostrarnos en qué parte de la Biblia es que se habla de la trinidad, pero no ha podido hacerlo. Simplemente dice que Dios tiene que ser una trinidad, que porque la palabra Elohim estaba enfocada en el paganismo de los dioses, pues si la palabra Elohim aplicada a Dios significa una pluralidad, entonces nos está diciendo Eduardo Gutiérrez que entonces se tiene que entender como dioses y que Dios en realidad no es un Dios, sino que Dios en realidad es un son tres dioses. Eso es lo que nos está diciendo. Habló de la palabra Ejad también y la palabra Ejad es chistoso que nos diga que nosotros tenemos que demostrarle que los judíos estaban hablando de que Dios era uno. No, es que los judíos lo creían, es que la Biblia lo dice claramente. Jehová nuestro Jehová uno es el que tiene que demostrarnos que los judíos estaban pensando algo diferente es usted, pero no ha podido hacerlo. Que los judíos creían en una trinidad, usted es el que nos lo tiene que demostrar, pero no ha podido hacerlo. La palabra Ejad aparece alrededor de mil veces en la escritura y solamente unas 28 veces aparece en el sentido de unidad compuesta. Eso quiere decir que el uso común de la palabra Ejad es uno absoluto. Entonces usted es el que tiene que demostrarnos en qué parte de la Biblia es que la palabra Ejad aparece como una unidad compuesta aplicada a Dios, pero no va a poder hacerlo. O sea, tiene una labor imposible hasta este momento y definitivamente aquí no ha logrado nada. Muy bien, tiempo cumplido. Muchísimas gracias mi estimado Julio César Clavijo, acaba de culminar su tiempo de refutación de diez minutos. De igual forma, también el pastor Eduardo Gutiérrez tendrá diez minutos para criticar lo dicho por su oponente en debate. Así que a partir de hora, tiene diez minutos. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, esto ha sido risible, ¿verdad? Él se ha levantado el muñeco de paja del catolicismo y lo ha atacado. He refutado muy bien, mi amigo Clavijo al catolicismo, pero no a mí, ¿eh? No a mí porque no tocaste casi mis argumentos. Yo no soy católico, tú mismo dijiste que yo soy un arduo atacado, atacante de todas las doctrinas del catolicismo. Ahora, es y todo el texto donde dice toda palabra de Dios limpia, pero ellos entienden la Biblia de una manera completamente confusa, donde el padre no es padre, el hijo no es hijo, porque el padre es hijo del padre y el hijo es padre del hijo. Bueno, eso es una manera limpia de ver la escritura. No, eso no es una manera limpia de ver la escritura. También, ¿verdad? Él dice que yo digo que si Dios, que la Biblia dice que Dios envió a alguien y que yo digo que él, no, que yo digo que Dios envió a otro. Estás mintiendo, amigo, no mientas, no mientas que yo estoy defendiendo un Dios pluripersonal. Tú eres el que no puedes explicar por qué Dios envió y vino. Esa carga de la prueba está sobre ti. Yo no, yo tengo una explicación clara. Es un Dios en tres personas, por lo tanto, puede enviar y puede venir el mismo Dios porque son tres personas distinguibles. Ok, el problema estudio no es mío. Deuteronomio 6.4 ya lo expliqué contundentemente en mi exposición, donde yo digo bien claro que el propósito de los israelitas en ese tiempo no era discernir, pues, la naturaleza de Dios, si era trino o si era unipersonal, si no solamente distinguirlo como el único y verdadero Dios. Él dice que yo soy el que tengo que probarle ese texto apoya a la trinidad. No, porque ese texto no es base de mi exposición. Simplemente yo lo expuse para aclarar las mentiras que tú después ibas a decir, como dijiste. Ok, la carga de la prueba está sobre ti. Ok. Dice ese único Dios llamando. Oye, él dice que no, que padre no es una manifestación. Escucha lo que él dijo, porque él es modalista. Él dice que padre no es una manifestación. Ok, que la palabra, la palabra de Dios llama a Dios padre, no por tener un hijo unigénito, sino porque él es creador de toda la cosa. Absolutamente falso, porque Juan 3 dice, dice que dio a su hijo unigénito. Ok, por lo tanto, el padre es padre, porque es padre del hijo, no porque simplemente creador. Se le llama de esa forma creador como se le llama esposo también, pero se sabe que solamente los verdaderos creyentes, la novia del cordero, va a entrar en matrimonio con Dios, pero se le llama esposo de una manera general. Ok, así que él está diciendo que padre no es una manifestación, no es un modalismo. Así que él tiene un Dios que se manifiesta como dos cosas y no como tres cosas. Es importante lo que le está diciendo. Ok, él dijo que yo le daría que existe un solo Dios, lo cual es un muñeco de paja, porque yo se lo he probado, que es un Dios personal. Él dijo que el hijo tuvo un principio en María y que cuando se encarnó se hizo hijo, tuvo un principio en María, pero yo he dejado claro que Juan 1.1 deja claro que ese verbo que se hizo carne estaba en el principio con Dios. Yo he dejado claro en Juan 17.5 que ese hijo que vino y se hizo carne estaba antes de todas las cosas sentado al lado de Dios. Así que eso es totalmente, totalmente falso. Ok, en Juan 3.6 dice que Dios envió a su hijo unigénito, así que solamente él tiene los genes, la misma sustancia del padre como hijo. Por eso el padre es padre, ¿verdad? Porque tiene un hijo unigénito. Él dice que él defiende la sola escritura, pero la sola escritura fue defendida por los trinitarios, jamás por los unicitarios, los cuales casi no aparecen en la historia del cristianismo. Ok. ¿Qué más? Él dijo. Ok, él dijo que el hijo viene saliendo del padre y esto prueba que el hijo fue creado. Esto es falso. Le voy a explicar él con la Biblia porque el hijo sale, vamos a suponer que procede del padre. Eso está en Juan 1.18, amigo mío. Dice a Dios nadie le vio amar unigénito hijo que está en el seno, en el seno, en su interior. Por eso él proviene de él, proviene, quiere decir, sale de su seno, no quiere decir que él fue creado, que tuvo un comienzo. Tienes que estudiar un poco más la escritura. Él dice que la trinidad entiende la oración de Dios, de Jesús, como un politeísmo. Esto es ridículo porque nosotros defendemos la unidad pluripersonal de Dios. Tú eres el que entiendes la oración de Dios como algo, la oración de Jesús, como simplemente una paradoja. Jesús se ora a Jesús. La carga de la prueba sobre oración de Jesús está en ti, no en mí, porque yo tengo un Dios pluripersonal que es el Dios que enseña la escritura. Tú eres el que tienes un Dios unipersonal, tú eres el que tiene que explicar cómo ese Dios unipersonal se puede orar a sí mismo. Él, bueno, se pasó el tiempo hablando de la iglesia católica, acusándome a mí de católico. No se centró en mis argumentos porque él sabe que no puede. Diez minutos ha estado en levantar un muñeco de paja llamado a la iglesia católica, atacar a Anastasio, los padres capadocios y a un montón de gente más. Yo no tengo la culpa de que el sabelianismo no tenga huellas en la historia del cristianismo. Yo no tengo la culpa de que el sabelianismo no sea creído, no haya sido creído por la mayor parte de la historia del cristianismo, por la iglesia cristiana, por los creyentes en Cristo redimidos en la sangre del cordero. Yo no tengo la culpa de que el sabelianismo haya sido creído, defendido por esporádicos jerejes a lo largo de toda la historia. Yo no tengo la culpa de que la historia me apoye, porque la historia, que la historia me apoye. Eso no hace falsa mi doctrina, sino que por el contrario le da sustento, porque la historia no te apoya a ti. Eso no hace verdadera tu doctrina, sino por el contrario le quita el sustento y hace ver que es un invento de los hombres. Él hizo ver a Sabelio como el de sana doctrina, pero a todos los padres de la iglesia como herejes. Ahora yo le pregunto a él en qué Sabelio aportó a la teología cristiana, la historia del cristianismo, a no ser en decir herejías, porque el pensamiento cristiano en gran parte se debió a esos padres de la iglesia que tú dices que son herejes, pero curiosamente eran discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Ok, porque vemos Atenas ahora en el siglo segundo y hablando sobre la Trinidad muy claramente. Él asumió que yo niego la esencia, la escritura, perdón, porque Dios, que es el verbo, es Dios, porque yo llamo al verbo Dios y llamo al espíritu Dios. Entonces yo digo que se le puede llamar a tres personas Dios. No, eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que el verbo es Dios. La Biblia dice que el Padre es Dios. La Biblia dice que el Espíritu, el Espíritu Santo es Dios. Eso yo no lo digo yo. Yo solo estoy repitiendo las palabras de la Sagrada Escritura. Ok, él dice que Jeremías 32, 35, Dios tiene una solamente, un solo sentir. Pero es claro que la propia Biblia nos manda a nosotros, a la iglesia de Cristo, que estamos en comunión imperfecta, a tener una solamente, un solo sentir. Cuanto más la Deidad, es decir, la Trinidad, Dios mismo, que está en comunión perfecta, puede tenerlo. Eso tú no lo puedes entender, pero yo sí. Ok. Bueno, esto que dijo que el Padre se llama Padre por ser creador es totalmente falso. El Padre se llama Padre porque tiene el Hijo unigénito. Por eso se llama Padre. Dos minutos. Ok, ya. Ya yo refuté en mi exposición lo del amor eterno. Amor eterno quiere decir perdurable. Sucede lo mismo con la vida eterna. La vida eterna tuvo un comienzo. El amor de Dios hacia sus hijos. Vamos a decir nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, tuvo un comienzo cuando fuimos predestinados. Pero el amor ontológico de Dios no tiene comienzo porque Dios es un ser pruripersonal de una forma eterna. Ok. Él dice que yo tengo que probar o porque el Hijo procede del Padre. Ya lo probé en Juan 1 18. Ahora él tiene que probar por qué Jesús dijo que el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Cómo el Espíritu Santo procede del Padre? Yo reto a él a decir, a aprobar, a decir, a aprobar o a dar su opinión, su explicación del por qué el Espíritu Santo procede también del Padre, entendiendo que el Espíritu Santo no nació de María, a no ser que le busque otra madre, ¿verdad? Porque según él, así fue como el Hijo procedió del Padre a través de engendrarlo. Bueno, como el Padre engendró al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo también desciende del Padre. Él no va a poder explicar esto porque de la única forma que se explica la Biblia es a través de la Trinidad, una doctrina que por desgracia él no quiere aceptar. Mi refutación fue contundente. Él no tocó casi ninguno de mis argumentos. Lo que hizo fue fajarse con un muñeco de paja. He terminado. Muy bien. Muchísimas gracias, pastor Eduardo Gutiérrez. Acaba de llegar al final de su refutación de diez minutos. Le pido por favor apagar el micrófono. Bien, mis estimados, ahora vamos entrando ya prácticamente en la etapa final, aunque todavía faltan unas preguntas y respuestas, pero ya vamos acercándonos casi ya al final de este debate sobre la Trinidad o la unicidad. ¿Cuál es la doctrina bíblica? Bueno, estamos escuchando los argumentos de ambos debatientes. Espero entonces, mis estimados amigos, que este encuentro esté siendo del agrado de todos ustedes. Continuando entonces con el debate, vamos a entrar a la etapa de réplica, donde cada debatiente responderá a las críticas que le haya realizado o que haya hecho el oponente, su oponente en debate, en el turno de refutación. Así que, les debo la palabra al teólogo unicitario Julio César Clavijo, quien tendrá diez minutos a partir de ahora. Adelante. Joel, perdón, me acabo de confundir. Debo otra vez diez minutos, es que creo que ya entramos ya a las preguntas. Entramos ya a las preguntas. Sí, bueno, aquí en el formato que me enviaron, había un tiempo de exposición inicial de veinte minutos, luego uno de refutación de diez minutos y otro de réplica de diez minutos. Sí, bueno, otra réplica de diez minutos o si quiere pasamos a las preguntas, porque creo que es que yo estoy revisando aquí el, 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 estoy revisando el modelo que tenemos y dice que ya me correspondería empezar a hacer preguntas. No sé, ¿por qué no revisa, por favor, esa parte? Si tengo que hacer diez minutos más, vuelvo y lo digo, pero ese, ese fue el, ese fue el, el modelo que me envió Alex Cerrato, tenía los dos tiempos de, eh, de refutación, sí. Sí, entonces, ¿puedo, puedo utilizar otros diez minutos para, para refutar lo que acaba de decir el pastor Eduardo Gutiérrez? Sí, claro, sí, sí. Bueno, ok, bueno, gracias, gracias. Ok, entonces, diez minutos de réplica. Ok, entonces, a partir de ahora, adelante. Bueno, muchas gracias, estamos en un debate de cuál es la doctrina bíblica, la trinidad o la unicidad. ¿Qué espera uno en un debate de estos cuando se está mostrando que es la doctrina bíblica? Pues que los argumentos principales de esa doctrina que se está presentando como bíblica puedan leerse en la Biblia de una manera clara, de una manera nítida, de una manera transparente. En la Biblia, yo lo mencioné cuando empecé, se lee claramente que el único Dios es el Padre. Palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo, palabras de todos los hombres de la Escritura. El pastor Eduardo Gutiérrez, mientras tanto, está contradiciendo esa verdad de la Escritura, luchando contra Jesús y luchando contra el apóstol Pablo, porque nos está diciendo que el único Dios no es el Padre, sino que además del Padre, hay otros dos sujetos, otros dos individuos que también deben ser reconocidos y llamados como Dios. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? En ninguna parte. ¿Dónde sí lo encontramos clarísimo? Lo encontramos clarísimo en el catecismo católico y en el credo de Atanasio. Entonces, ¿en dónde se está apoyando Eduardo Gutiérrez? Ya sabemos que no es en la Biblia. Eduardo Gutiérrez está apoyando en los santos padres de la Iglesia como Tertuliano, que era un apóstata que cuando escribió el libro Contra Praxias y desarrolló la doctrina trinitaria en el 213, era un hereje montanista, que se había apartado de la Iglesia principal de Roma y estaba atacando precisamente a un obispo romano, al cual no le pudo ni siquiera dar el nombre, ¿sí? Pero muchos historiadores dicen que tuvo que haber sido Víctor Oseferino, ¿sí? Este Tertuliano le llamó Praxias, que significa un entrometido, porque no podía dar el nombre. Y el mismo Tertuliano dijo en su obra Contra Praxias, capítulo número 3, que la doctrina de la honestidad constituía la mayoría de todos los creyentes. Entonces, parece que Eduardo Gutiérrez no conoce la historia, porque ahora nos está diciendo que no hay pruebas y que no había, que la mayoría de la gente no creía en la honestidad, cuando el propio Tertuliano, uno de sus santos padres, nos está diciendo que la mayoría de la gente creía en la unicidad. Entonces, ¿qué hacemos, Eduardo? No le puede usted creer a su santo padre Tertuliano, quien dice que la mayoría de los creyentes eran la trinidad. Es decir, quien de todos modos constituyen la mayoría de los creyentes. Contra Praxias, capítulo número 3, ¿sí? Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría inventó la herejía de la apocatástasis, que es la precursora del purgatorio. Ah, ese santo padre, en el cual debemos poner nuestra esperanza, porque ese sí que sabía de teología, ¿sí? Ese mientras tanto habló de la preexistencia de las almas humanas. Ese mientras tanto habló de otra cantidad de herejías. Y por eso hasta la propia iglesia a la que él asistía lo excomulgó. El propio origen es de Alejandría, el cual se inventó la herejía del Hijo Eterno. Pero nos dice Eduardo Gutiérrez y cuando estamos siguiendo orígenes, vamos por buen camino. Porque ese hombre sí era un hombre de mucha confianza en el cual nosotros debemos poner nuestra esperanza. Y sin embargo, este señor, Orígenes de Alejandría, dijo en su comentario al Evangelio de Juan, en el libro primero, en el capítulo 23, dijo que los creyentes en la honestidad eran la generalidad de los cristianos de su época. Eso lo dijo Orígenes. Llama la atención que Eduardo Gutiérrez no conozca ni siquiera lo que dicen sus santos padres. Es increíble. Orígenes nos dice que la euridicidad era la creencia de la generalidad de los cristianos, pero Eduardo Gutiérrez no está diciendo que no había ninguno que creyera. ¿Sí? En la unicidad en ese tiempo y era la doctrina de la generalidad de los cristianos. Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría fue un hombre que promovió la confesión delante de otro hombre, la confesión de los pecados. Y en una obra defendió el monasticismo. ¿Sí? Defendió el monasticismo. Y también dijo que cualquiera que se hiciera la señal de la Santa Cruz estaba bajo una santa protección. Que Eduardo Gutiérrez dice que vamos por buen camino cuando seguimos a Atanasio de Alejandría. ¿Sí? Porque ese sí era un hombre de Dios, un santo padre que defendía la palabra, pero nos dijo que teníamos que hacer una señal de la Santa Cruz, que teníamos que confesaron delante de un cura y que la santidad máxima era meterse a un monasterio. Bastante confiable Atanasio. Nos dice Eduardo Gutiérrez que los tres capadocios son hombres preciosos en los cuales debemos poner nuestra confianza. Pero los tres capadocios a ellos les debemos también la adoración a la Virgen María. Le debemos que la gente se meta a monasterios. Le debemos que digan que la vida del celibato es una vida de máxima santidad. Los tres capadocios fueron capaces de ser adoradores de muertos, del culto a los muertos. Pero ellos fueron los que hablaron de la pericoresis, de la interpenetración de las santas personas divinas. Ellos fueron los que hablaron de una ocia y tres hipótesis. Bueno, esa formulación trinitaria. Vamos por buen camino cuando seguimos a los tres padres capadocios. Y también vamos por buen camino cuando seguimos a Agustín de Hipona, que era un adorador también del culto a los muertos, que también defendía el bautismo de niños, que también era capaz de matar a personas que no creyeran como él. Sí, un precursor, un precursor de la Inquisición. Vamos por buen camino cuando seguimos a Agustín de Hipona. Tenemos que creer lo que esos santos padres formularon para nosotros. No, lo que necesitamos es Biblia. Biblia es lo que necesitamos. Le estamos pidiendo a Eduardo Gutiérrez Biblia desde hace rato. Sí, estas doctrinas que él es capaz de refutar, la María como reina del cielo, la María como una santa diosa, la adoración a muertos, el purgatorio y todo eso, y que los puede refutar con tanta pasión, porque en ese momento sí ataca a esos santos padres que fueron capaces de desarrollar también el trinitarismo para usted. O sí, tenemos usted Eduardo Gutiérrez antes de Orígenes de Alejandría, una cita de alguna persona que nos haya hablado de un hijo eterno. Si nos la puede citar y nos la puede mostrar con mucho gusto, pero no lo va a poder hacer, porque antes de Orígenes de Alejandría nadie creyó en la elegida del hijo eterno. Sí, entonces Eduardo Gutiérrez está andando por mal camino como andan todos los que defienden la Trinidad. Y cuando nos están citando que hay tres personas, que la pluralidad, que tiene que haber un Dios plural, un Dios tripersonal, que tiene, que tiene, que tiene, no nos están citando la Biblia, nos están citando el Catecismo Católico y nos están citando el Credo de Atanasio y nos están citando las conclusiones del Concilio de Calcedonia, etcétera. Es decir, aquí no hay nada de Biblia en toda la exposición de Eduardo Gutiérrez. Es lamentable lo que nosotros estamos viendo. Es lamentable que en la Reforma Protestante hubiera dicho que se iban a basar en la sola Escritura, pero que se hayan enamorado del de la principal doctrina católica, que es la Trinidad y que hasta este momento estén en deuda con la historia y con su misma argumentación que ellos desde el principio promulgaron, porque no fueron capaces de utilizar la sola Escritura, sino en parte, y se quedaron en la mitad de la Reforma. Pero la verdad es que la Reforma todavía no ha terminado. La verdad es que cada uno de nosotros como creyentes tenemos un camino que seguir. La verdad es que cada uno de nosotros la palabra de Dios nos dice y nos exhorta todos los días a que nosotros debemos volvernos a la Escritura, a lo que enseña la palabra de Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios enseña claramente que hay un Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios enseña claramente que Dios mismo vino a salvar. Dios mismo envió y Dios mismo vino a salvar, pero en la condición de un hombre, porque nosotros necesitábamos que hubiera un hijo. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó de Dios, perdió la condición de hijo de Dios. Y cuando Cristo vino, cuando Dios vino manifestado en carne, vino como un hijo, como el varón perfecto, como el postre de Adán que iba a recuperar la condición de hijos para los hombres. Y por eso es que se le llama hijo, porque así como el primer Adán fue llamado hijo, el postre de Adán también tenía que ser llamado hijo de Dios porque venía a recuperar para los hombres la condición de hijos. Y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación que alabaré. Cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, no nos volvemos segundas o terceras o cuartas personas divinas. Nos volvemos hombres y mujeres que estamos a la altura de lo que Dios quiere de nosotros. Y así es lo que significa la condición de hijo. El hijo fue solamente un plan en la mente de Dios, de que Dios iba a manifestar en carne para venir como un varón perfecto a enseñarnos el camino. Y por eso Jesús como hombre es nuestro hermano. Y eso le da la condición de hijo de Dios. Pero Jesús como Dios es nuestro padre. Dice Eduardo Gutiérrez una cantidad de barbaridades que yo no he dicho que el padre no es una, que el padre solamente es una máscara, vuelve y lo dice. No, el padre es Dios mismo que está mostrándose como el creador y el originador de todas las cosas. Dice Eduardo Gutiérrez que eso es mentira, que eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo dice y lo voy a leer claramente. Miren lo que dice. Dice en Deuteronomio 32 6. No es él tu padre, así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Miren, se le está llamando a Dios padre porque él nos creó. Ahí lo dice claramente. Fíjense este otro texto que encontramos en Isaías. El profeta Isaías dice ahora pues Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64 8. ¿Por qué se le llama padre? Porque Dios nos formó, porque nosotros somos el barro. Sí, y dice Eduardo Gutiérrez que no es verdad, que no hay Biblia para eso. Ahora vamos a mirar otro texto de la escritura. También aquí lo encontramos. Mire, dice, por ejemplo, en Isaías 45 del 11 al 12. Así dice Jehová el santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército. Y se está llamando aquí, él está llamando aquí a la que a los hombres, sus hijos, porque él los ha creado. Y si somos sus hijos es porque él es nuestro padre. Él es el padre eterno. No que haya aprendido a ser padre. Él es el padre eterno. Porque desde la eternidad Dios tuvo el plan de crear al hombre y ponerlo aquí y ser su padre y que nosotros fuéramos sus hijos. Por supuesto, claro, hay una relación de padre e hijo entre Jesús, entre el hijo de Dios y Dios en su condición de espíritu trascendente, porque Dios fue manifestado en carne en la condición de un hombre, tomando la forma de un siervo, tomando la forma de un hijo. Y no hay ninguna otra explicación bíblica que se pueda dar cuando nosotros conformamos y leemos lo que la escritura está diciendo. Gracias. Muy amables. Gracias. Muy bien, tiempo cumplido. Muchísimas gracias, mi estimado Julio César Clavijo, acaba de cumplir su tiempo de réplica de diez minutos. Ahora, pasamos también al tiempo de réplica por parte del pastor Eduardo Gutiérrez, quien también tendrá diez minutos para responder a las críticas que le acaba de hacer su ponente en debate sobre su refutación. Así que a partir de ahora, diez minutos. Adelante, pastor. Bueno, Clavijo volvió a levantar otro puñeco de paja, ahora se encargó de los de la patrística, aludiendo de que yo tenía que estar obligado a creer en todo lo que creyeran los padres de la iglesia, algo que yo nunca dije. De hecho, nosotros somos solo escritura, nadie tiene que creer ni siquiera todo lo que yo digo, verdad? En la escritura nos manda a escurrir ya no todo y a retener lo bueno. Yo di los padres de la iglesia como prueba histórica. Ahora, él sí tuvo escritos que habla de cierto número de personas que creían en algún tipo de herejía unicitaria. Es importante saber que de herejía unicitaria había muchas y diferentes formas y veían la unicidad de diferentes maneras, no de manera que él la ve. Pero yo estoy hablando de cristianos prominentes. Es claro, verdad, que había millones de gnósticos o miles y miles de gnósticos, pero que cristiano prominente era un gnóstico, verdad? No, tú tienes que situarme cristianos prominentes que la iglesia los respetó a lo largo de la historia antes del siglo IV, eh? No estoy hablando de los de después del siglo IV para que me diga no que esos eran católicos, me tenían el poder de Roma y levantes otro muñecote de paja como los que han levantado. No, no, que tú me muestras, unicitarios antes del siglo IV, teniendo autoridad en la iglesia, como tenían los trinitarios, verdad? No, eso no lo voy a poder de ninguna forma mostrar. Tú dices que decir que el hijo es eterno es una herejía que yo tengo que mostrar quién lo dijo primero, qué orígenes. Bueno, eso yo voy a la Biblia, verdad? El primero es Juan 1.1 dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es este verbo? Al que la Biblia llama hijo. Y vemos que este verbo como verbo estaba con Dios, por lo tanto, con el padre. Así que nosotros lo hizo, lo dijo Orígenes, lo dice también la escritura. Juan 3.17 dice porque no envió Dios a su hijo. Si Dios envía a su hijo, ¿por qué tiene que ser hijo para ser enviado primero? ¿Ok? Porque tú tienes que primero escribir una carta y luego enviarla. O no me diga que tú envías una carta sin escribirla primero. Bueno, eso solo cabe en la mente de un licitario. No, 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 eso no lo dijo Orígenes. Eso no defendió Orígenes. Algo que ustedes, verdad, atacan porque ustedes no creen en la palabra de Dios. Dice Juan 3.17 porque no envió Dios a su hijo. ¿Para qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera por Dios al mundo quedó su hijo unigénito. ¿Y qué quiere decir unigénito? Apunta clavijo. De su misma sustancia. Entendamos que la encarnación no solo tenía la sustancia del padre, porque también, verdad, tenía sustancia humana porque era verdadero hombre. Los unicitarios, la mayoría de los unicitarios, no sé si tú crees algo raro, creen también en la unión hipostática. De que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Así que ese hijo encarnado. No era el unigénito, verdad? Que habla en Juan 3.16 en cuanto a sustancia. Ya ese hijo encarnado tenía también la naturaleza humana. Por lo tanto, ese hijo unigénito que Dios envía, que es el hijo enviado, el hijo que tomó forma de siervo, el hijo que tomó forma de hombre y que tomó esa naturaleza humana que no era de la misma esencia que el padre. En la naturaleza humana estoy hablando. Ok. Ese hijo era unigénito y preexistía. Porque dice, porque de tal manera amó en pasado al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ahora ese hijo unigénito, él lo envía. Para eso tienes que ir al 17. El tiempo me queda. Yo no amo muñecos de paja de ti. No, no, yo voy a la Biblia. Tú penses que no he dado a la Biblia. ¿Cómo? No he dado a la Biblia. Y curioso, eh? Te vi en otro debate atacando los argumentos bastante bien. El debate que te dijo el católico. Este es bastante bien, pero que este debate lo único que dice fue levantar muñecos de paja, que si catolicismo, que si padre escapadocio. Juan 3 y 7, porque no envió Dios a su hijo. Nota que el hijo es enviado, pero tú dices que no, que esto es falso. Que el padre se hizo hijo. ¿Dónde dice la Biblia que el padre se hizo hijo? La Biblia en toda su escritura dice que Dios envió a su hijo. Ok. Ahora, tú dices que yo no di Biblia. Si hablé de Génesis 1.26. Tú dices que yo no di Biblia. Génesis 3.22. Tú dices que yo no di Biblia. Génesis 11.7. Tú dices que yo no di Biblia. Isaías 6.8. Zacarías 2.10. Todo lo que hablé sobre el ángel de Jehová que tú no pudiste tocar ni siquiera con pinzas. Porque antes de la encarnación, Dios era enviado. ¿Y cómo es enviado Dios? ¿Acaso es posible que el que envía sea el mismo que trae el mensaje? Eso solo cabe en la mente un publicitario. No tocaste nada de eso. ¿Por qué no tocaste de dónde procede el Espíritu Santo? Yo te refuté eso de que el hijo procede del padre porque se encarnó. Neque, neque, el hijo procede del padre porque está en el seno del padre. Está en el centro de él. Por eso procede de él. No simplemente por su encarnación. ¿Por qué no pudiste explicar cómo procede el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué no pudiste explicar verdad? De que Dios por ser el Espíritu no es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es un Espíritu de pertenencia de Dios. Así que tiene que verse como algo distinguible. ¿Por qué no pudiste explicar nada de eso? ¿No tocaste ninguno de mis argumentos? Increíble. Yo te puedo seguir dando Biblia. ¿Sabes que hay un montón? El Espíritu Santo se habla en Génesis 1-2, cuando todavía no había sido enviado a nosotros. Ya estaba. Todos están eternamente. Vemos al Espíritu Santo desde el principio. Génesis 1-2. Vemos al Verbo, que fue el que se encarnó desde el principio. Juan 1-1. Vemos al Padre, por supuesto, desde el principio. Creando todas las cosas por medio de su hijo. Pero nota que sigue el Verbo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero todas las cosas fue hecho por medio. Así que había otro agente creador por medio. Esto es bien importante, ¿verdad? Algo que tú nos puedes explicar. ¿Cómo que no te di Biblia? No sé, yo te di Biblia. Pero bueno, tú no tocaste casi ninguno de los textos que yo te di. Y ya eso es otra cosa. Entonces, todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese que había sido, que había hecho todas las cosas, estaba en el principio con. Así que hay distinción. Si hay distinción desde la eternidad. Sí, desde la eternidad. Juan 17-5 distingue al Padre del Hijo. Sí, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese al lado tuyo. Con esa gloria que tuve a tu lado, al lado tuyo. ¿Hay distinción desde la eternidad? ¿Cómo que tú vienes a decirme a mí que eso se le inventó Orígenes? No, 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 no. Orígenes simplemente defendió lo que está defendiendo la Escritura. Lo mismo que yo defiendo hoy. Lo demás que habla y habla Orígenes. Eso no es asunto mío porque yo no soy originista. Yo soy cristiano. Yo soy bíblico. Yo soy solo Escritura. Lo curioso es que yo se ataque tus argumentos. Tú no atacaste los míos. Tú lo único que hiciste es hacerme ver como católico. Te felicito por eso, pero no es cierto. Ahora yo sí ataque cada uno de tus argumentos, al menos lo que pueda notar. Entonces yo he sido bien claro. Yo he dado Biblia y solamente Biblia. Yo no he hecho muñecos de paja ni nada por el estilo. Él ha declarado que el padre no es una manifestación, pero dice que el padre tuvo hijos respecto a la creación. Esto es falso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, nosotros mismos, los creyentes, nos da como hijos adoptivos. Y la hija, la Biblia, perdón, muestra a un solo hijo como hijo unigénito de su misma sustancia, enviado por Dios, preexistente según Juan 1.1, preexistente según Juan 17.5. Pero ahora me viene a decir que entonces solamente dos manifestaciones de Dios, ya en los unicitarios, es algo, no sé, es algo diferente. Porque los unicitarios siempre yo les he escuchado que Dios se manifiesta en tres, en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Él dice que Dios no se manifiesta en Padre. Que Dios es Padre y se manifiesta tan solo en Hijo y Espíritu Santo. Eso es la primera vez que yo lo escucho. Dios unicitario. No sé si él tendrá una rama del unicitarismo diferente, porque yo sé que hay muchas. Hace rato dice una cosa, dice otra. Bueno, eso es normal. Los trinitarios, todos creemos la misma cosa. Es un Dios en tres personas y punto. Tiempo. Tiempo cumplido. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Acaba de cumplir su tiempo de réplica. Bien, mis estimados amigos. Acabamos de escuchar las exposiciones, refutaciones y réplicas de ambos debatientes. Creo que es un debate muy interesante que se está dando sobre cuál es la doctrina bíblica correcta. La unicidad o la trinidad. Bueno, estamos viendo un interesante debate entre ambos debatientes. Así que vamos a entrar ahora a un tiempo especial que es el de las preguntas y las respuestas. Donde cada debatiente le va a realizar a su oponente tres preguntas y estas van a ser intercaladas. Va a iniciar el teólogo unicitario Julio César Clavijo. Luego el pastor Eduardo Gutiérrez responderá en tres minutos a la pregunta. Y luego el teólogo unicitario Julio César Clavijo tendrá dos minutos para responder o para replicar a la respuesta dada a la pregunta. Y también de la misma manera el pastor Eduardo formulará su pregunta. El teólogo unicitario Julio César Clavijo responderá en tres minutos. Y también el pastor Eduardo tendrá dos minutos para replicar la respuesta dada a su pregunta. Y así sucesivamente hasta cumplir las tres preguntas por cada debatiente. Así que entramos en esta etapa especial. Le cedo la palabra entonces a Julio César Clavijo. Adelante mi estimado, tiene un minuto. Gracias Joel. Vamos a preguntarle al pastor Eduardo Gutiérrez lo siguiente. Cientos de versículos de la escritura dicen explícitamente que Dios es uno. Lo podemos leer clarísimo. Dice que Dios es uno. Sin embargo, el creo de Atanasio y el Catecismo Católico dice que hay un Dios en tres personas. ¿Puede usted darnos un solo texto bíblico que diga que Dios es tres en uno o un solo texto que diga que el número tres está relacionado con Dios? Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias por su pregunta, mi estimado. Pastor Eduardo, ¿se entendió la pregunta? Si me la pudiera repetir, se lo agradecería porque fue un poco enredado. Ok, adelante. Bueno, vamos a volverla a repetir. Cientos de versículos de la escritura dicen explícita, claramente, que Dios es uno. Sin embargo, el creo de Atanasio y el Catecismo Católico dice que hay un Dios en tres personas. ¿Puede usted darnos un solo texto bíblico que diga que Dios es tres en uno o un solo texto bíblico que diga que el número tres está relacionado con Dios? ¿Puede hacer eso? ¿Nos puede mostrar ese texto de la escritura que diga eso? Muy bien. Ahora, si se entendió la pregunta, Pastor Eduardo. Sí, sí. Ok, ok. A partir de ahora, tres minutos. Adelante. Ok, bueno. La pregunta parte de un sofisma y es que la Biblia trae cientos de versículos, lo cual es falso, que dice que Dios es uno en cuanto al debate que nos estamos teniendo hoy, que si es una persona o más de una persona. Vamos a partir de que no existe ni un solo texto bíblico que diga que Dios es una persona, ¿verdad? Una sola persona. Por lo tanto, ya la pregunta parte de un sofisma. Ahora, si él quiere que yo le responda, ¿dónde está el texto que dice que Dios son tres? Aquí Dios es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si existiese ese texto, no tuviéramos este debate porque tanto él y yo fuésemos tritarios. Asimismo, como si existiera el texto que dijera Dios es una persona, no existiera este debate porque ambos fuéramos unicitarios. Ahora, si hay muchísimos textos que aluden a la pluralidad de Dios y aquí lo hemos puesto de manifiesto. Como por ejemplo, el Evangelio Juan, capítulo uno, verso uno, en el principio era el verbo, en el principio, es decir, antes de la creación. Así que no está relacionada con la encarnación y el verbo era con Dios. Por lo tanto, hay una distinción porque con absolutamente incluye o una pluralidad. Yo no puedo decir estoy con alguien si no habemos más de uno. Ok, ahora es importante entender que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva y vemos que ni siquiera los apóstoles al principio sabían que Jesús no era, que Jesús era Dios. Cuando Pedro confiesa, le dice tú eres el hijo del Dios viviente, no asume que Jesucristo es el Dios viviente. El primero que en la Biblia textualmente, digamos así, literalmente, como mi oponente lo quiere, alude a Jesucristo como Dios es Tomás cuando dice Señor mío y Dios mío. Y eso es después de la resurrección, después de haber visto ellos algo tan grande que dijeron, bueno, este verdaderamente es Dios. Así que la revelación viene en la Biblia de forma progresiva. Ahora, en toda la Biblia hay rastros, vamos a decir que que pedacitos proféticos o que nos van enseñando la deidad de Cristo. Su nombre será llamado Padre Eterno, Dios fuerte. Dice el profeta Isaia, bueno, ahí se nos va enseñando la deidad de Cristo. Poco a poco, así como la Trinidad también se va revelando a través de la Biblia. O sea, vemos a Dios creando todas las cosas en el principio, pero vemos al Espíritu de él, el Espíritu que le pertenece. No tendría ningún sentido una manifestación porque era el Padre, según mi propio oponente, el que estaba creando. Así que, ¿por qué una manifestación que no fuera el Padre en la creación? No tuviera sustento de eso, a no ser que existiera una pluralidad. Y no se ve en la Biblia. Tiempo cumplido. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Eduardo, por su respuesta. Ahora, la réplica por parte de Julio César Clavijo, teólogo unicitario. Adelante, dos minutos. Gracias, gracias, Joel. Acabamos de ver al Pastor Eduardo Gutiérrez demostrando que la Trinidad no está en la Biblia. Acaba de ser incompetente demostrarnos un texto en la Escritura que diga que Dios es tres en algún sentido. Aquí nos está demostrando Eduardo Gutiérrez que él realmente está leyendo es al creo de Atanasio y al catecismo católico en la Biblia, que es lo mismo que hacen los católicos cuando van a defender cualquiera de sus doctrinas, como la confesión ante los curas, la penitencia, el sacrificio de la misa, a María como la reina del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. El culto a los muertos y demás. No puede mostrar un solo texto de la Escritura que diga que Dios es tres y entonces tiene que inventarse que porque el verbo estaba con Dios, que entonces hay dos personas y dice que siempre que se dice dos, que siempre que se dice con, tienen que haber personas. Pero yo puedo decir mis sentimientos están conmigo y eso no significa que hayan dos personas. Los trinitarios suelen cometer muchos errores. Utilizan las características de Dios como la sabiduría de Dios, como la vida de Dios y como la palabra de Dios para decir que esas eran personas que estaban con Dios. El apóstol Juan dice, por ejemplo, en su primera carta, dice que la vida eterna estaba con el padre. ¿Será que la vida eterna es una persona con el padre? Y así en Juan capítulo número uno, versículo uno, se está hablando del logos, de la palabra de Dios, del plan eterno que estaba con Dios. Pero aquí Eduardo Gutiérrez nos está diciendo que se trata de un hijo eterno. Ahí no está diciendo hijo eterno. Ese fue un invento de orígenes de Alejandría. Aquí se está diciendo que la palabra estaba con Dios, lo cual es muy diferente. La palabra que está conmigo no es una persona diferente a mí. Es mi mente, mi plan, mi pensamiento de acuerdo con lo que la palabra de Dios está enseñando. Bueno, cometió Eduardo Gutiérrez una herejía cuando dijo que a Jesucristo le habían dicho tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Dijo, eso está demostrando que él no es el Dios viviente, sino que él es el hijo del Dios viviente. Bueno, si Jesús no es el Dios viviente, entonces cometió una herejía hoy porque Jesucristo verdaderamente es el Dios viviente. Ahí ustedes lo pueden devolver y pueden revisar. Entonces hay competencia en Eduardo Gutiérrez para mostrarnos en qué parte de la Biblia se dice que Dios es tres o que el número tres está relacionado con Dios y eso demuestra que esa doctrina no está en la Escritura. Vamos bien. Muy bien. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias, mi estimado. Ahora pasamos a la primera pregunta del pastor Eduardo Gutiérrez para Julio César Clavijo. Tiene un minuto, pastor Eduardo. Adelante. Ok, mi pregunta es muy sencilla y le voy a volver la misma moneda. Dame el texto donde en las cartas de los apóstoles, que es donde se enseña la doctrina y donde se explica todo lo que el Cristo dijo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que iba a recordar las palabras de Cristo. Se dice textualmente por un apóstol y las cartas apostólicas que Jesús es el padre. Quiero un texto literal. Jesús es el padre. No alegórico por cuanto Jesús es la imagen verdad del del entero Dios. Así que representa al entero Dios y viéndolo a él, se está viendo a Dios mismo, ok, incluyendo al padre. Ahora, yo quiero un texto literal y textual donde en las cartas de los apóstoles, por ejemplo, Pablo, Pedro, hayan enseñado que Jesús es el padre. Tiempo. Muy bien, ¿se entendió la pregunta, mi estimado Julio César Clavijo? ¿Su micrófono? Vamos a esperar que encienda su micrófono. Sí, 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 gracias, gracias. Perdón no haberlo encendido, estaba aquí buscando, pero ya, ya estamos aquí alistándonos para responder la pregunta. Muchas gracias. Ok, entonces, a partir de ahora tiene tres minutos. Adelante. Gracias, Joel, y también gracias al pastor Eduardo Gutiérrez por su pregunta. Muy interesante la pregunta. Bueno, esa verdad de que Jesucristo es el padre está por toda la Biblia, por toda la Biblia. Fíjense en ustedes que cuando la Biblia dice, Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El apóstol Pablo dijo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el padre. De manera que todas las veces que en la Biblia encontramos que Jesús es Dios, ya definitivamente por la misma escritura estamos encontrando que Jesucristo es definitivamente el padre. Lo que tiene que demostrarnos Eduardo Gutiérrez es que no es verdad que el padre sea el único Dios verdadero. No solamente lo dicen las palabras de los hombres de Dios, sino que lo dicen los profetas. El profeta Isaías claramente dijo que el niño que nos nacería, el hijo que nos fue dado, ese es Dios fuerte y el padre eterno. Vemos en el Evangelio, según Juan, cuando Jesucristo mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cómo es que dices que te muestre el padre? Y también vemos nosotros allá, cuando estamos leyendo, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número uno, donde se está hablando que Jesucristo es el mismo padre cuando se dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro padre, es decir, el Señor Jesucristo. Entonces, ahí nosotros estamos viendo, estamos viendo nosotros que el Señor Jesucristo es el padre por toda parte donde se le mire. En el libro del Apocalipsis dice el Señor Jesucristo y esa es la carta para todas las iglesias, dice el que venciera heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí cuando Jesucristo está diciendo que nosotros somos hijos de él, se está claramente mostrando como nuestro padre. Entonces, si nosotros somos hijos de él, él es nuestro padre, él es el padre. Toda la Biblia lo está diciendo y sería muy interesante entonces si Eduardo Gutiérrez quiere refutar esta verdad que acabo yo de confesar, que nos muestre en qué parte de la Biblia se dice que el padre no es el único Dios verdadero para negar las palabras del Señor Jesucristo y para negar las palabras también del apóstol Pablo. Bueno, permítame, voy a mirar aquí también, déjenme, vamos a tratar de encontrar aquí un texto de la escritura, es que no lo he, a ver. Bueno, dejemos así la respuesta, yo creo que ya la he dado, dejémosla de esta manera, creo que ya se ha respondido. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por su respuesta. A continuación, la réplica a cargo del pastor Eduardo Gutiérrez. Dos minutos, adelante. Bueno, hice un refrán al que a hierro mata, a hierro muere y vimos que él tanto pedía un texto textual, literal y no pudo dar uno. Así que esto lo aplasta porque cuando tú pides algo, pues tú puedes darlo. De otra forma está simplemente engañando al público, diciendo que el contrario, tu oponente no tiene un texto literal, pero tú sí tienes uno. Yo no voy a levantar un muñeco de paja como el que tú levantaste, simplemente voy a decir claramente que tú no pudiste responder mi pregunta. Yo nunca tuviese hecho esta pregunta porque me gusta ser honesto, pero cuando tú no fuiste honesto conmigo, haciendo una pregunta que yo sé muy bien, que tú no puedes responder. Yo te la devolví con la misma moneda y el público vio que tú tampoco puedes. Es importante en un debate nunca exigir lo que no puedes dar, porque cuando el contrario no pueda, él no tiene problema porque tú eres el que lo exigiste. Así que tú tienes una mayor carga de prueba. Al tú no haberlos dado, tú has sido apachurrado por tu propio argumento del literalismo. Aquí estamos dando una interpretación tanto tú como yo a lo que la Biblia dice. Por lo tanto, pedir literalismo en este debate es un sofismo, muñeco de paja y a mí no me gusta hacer esas cosas. Así que aquí yo termino. Me conformo con que no pudiste dar la respuesta que tú mismo exiges. He concluido. Bien, muchísimas gracias, Pastor Eduardo. Ahora pasamos al a las preguntas número dos, ¿verdad? Por parte de ambos debatientes. Así que mi estimado Julio César Clavijo tiene un minuto para formular su segunda pregunta. Adelante. Su micrófono, por favor. Listo, muchas gracias. Y vamos a hacer la segunda pregunta para Eduardo Gutiérrez. Bueno, en Juan 17, 3, Jesucristo declaró de manera explícita que el Padre es el único Dios verdadero, al decir, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El apóstol Pablo también dijo lo mismo al confesar nítidamente, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, en primera de Corintios 8, 6. ¿Qué argumentos bíblicos puede dar usted como sustento cuando se atreve a contradecir a Jesucristo y a Pablo, diciendo que el Padre no es el único Dios verdadero, sino que hay otras dos divinas personas que también son Dios juntamente con el Padre? Adelante. Muy bien. ¿Se entendió la pregunta, Pastor Eduardo? Sí. Muy bien. A partir de ahora, tres minutos. Adelante. Bueno, primeramente, no hay otra forma que decir del Padre como único Dios verdadero, al igual que del Hijo como único Dios verdadero, al igual que el Espíritu Santo como único Dios verdadero, porque es un solo Dios verdadero en tres personas. Parece que mi oponente estaría esperando que Jesucristo dijera a ti, al único Dios falso. La palabra verdadero de ninguna forma alude que es una sola persona, sino que el Padre es Dios verdadero y es el único Dios, al igual que Jesucristo es Dios verdadero y es el único Dios, al igual que el Espíritu Santo es Dios verdadero y es el único Dios. Porque nosotros, los trinitarios, defendemos que hay un solo y único Dios en tres personas. Ahora, la Escritura dice que ese hijo no es el Padre, sino que está en este momento en el seno del Padre. Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. Qué curioso, ¿verdad? Que Clavijo dice que Jesucristo es el Padre, pero dice que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, cuando Jesucristo alude a él, ¿verdad? El que le mira a él ve al Padre, lo hace de una forma simbólica porque él es el camino al Padre. Dice Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre nota que está tiempo presente, no que es. Vuelvo y repito. No sude, esclavio. Yo sé que hace calor en el estado. Que está, no que es. Pues les repito otra vez, que está, no que es. Este le ha dado a conocer a ese Dios verdadero que el hombre no conocía. Porque Jesucristo es el que le da el conocimiento del hombre a de Dios al hombre. Por eso Jesucristo dice a ti, al único Dios verdadero. Pero ahora es claro que la Escritura hace distinción entre el Padre y el Hijo en el presente. Y lo vemos en Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está, no que es, que está en el seno del Padre. Ahora, para clavijo Jesús no es Dios verdadero. Porque en este momento, Jesús está, no es el Padre. Y según él, el Padre, verdad, como persona, es el único Dios verdadero. Y Jesucristo, que está en el seno del Padre, entonces, según vi oponente, no sería el único Dios verdadero. ¿A quién se le ocurre eso? A un unicitario. No, tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, es el único Dios verdadero. Porque, repito, hay un solo Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, ¿dónde está Jesucristo en este momento? En el seno del Padre. Pero así también es Dios verdadero. Yo lo creo. No sé si me ponen tiempo. Tiempo. Tiempo cumplido. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Eduardo. Viene la réplica de parte del teólogo unicitario Julio César Clavijo. Adelante, dos minutos. Gracias. Acabamos de ver al Pastor Eduardo Gutiérrez, no leyendo la Biblia, sino leyendo al creador de Atanasio en la Biblia. Porque cuando le dijimos que el texto de Juan dice que el Padre es el único Dios verdadero, él nos dice que no, que hay tres personas que son el único Dios verdadero. Y eso no lo dice la Biblia, sino que eso lo dice el creador de Atanasio. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que el Eterno es el único Dios verdadero. La palabra también dice que el Santo de Israel es el único Dios verdadero. La palabra de Dios también dice que la roca es el único Dios verdadero y que el Salvador es el único Dios verdadero. Entonces, si en ese sentido vamos, tendríamos seis o siete personas divinas. El único Dios verdadero es Dios en todas sus expresiones y en todas en todas sus formas de darse a conocer a la humanidad. Dice torpemente Eduardo Gutiérrez que para mí Jesús no es el único Dios verdadero. No, es que para mí Jesús es el mismo Padre manifestado en carne. Por lo tanto, Jesús es el mismo Dios, el único Dios verdadero. Hebreos, lo dice claramente, Hebreos 1.8, que del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Primera de Juan 5.20 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien, perdón, dice, Primera de Juan 5.20 dice que estamos en el verdadero Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, estamos mostrando nosotros claramente que si Jesús es el Dios verdadero es porque Él es el Padre. Quisiera aprovechar aquí rápidamente para mostrar que en Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 1, encontramos que la palabra de Dios dice, dice Pablo, Silvano y Timoteo en la iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre y Señor Jesucristo. Es decir, aquí nosotros estamos viendo que a Jesucristo se le llama el Padre. Lo estamos viendo claramente en la versión de Pablo Besson y en cualquier interlineal se puede ver. Lo que pasa es que entendemos que la versión Reina Valera ha sido también de alguna manera manipulada por la fuente trinitaria, pero aquí estoy dando respuesta a ese texto que se me estaba pidiendo. Yo sí tengo texto para mostrar que el Padre es el único Dios verdadero y lo dice la vida por todas sus páginas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias, mi estimado Julio César Clavijo. Ahora es el turno del Pastor Eduardo Gutiérrez, quien formulará su segunda pregunta al tebólogo unicitario Julio César Clavijo. Adelante Pastor Eduardo, un minuto. Ok, mi pregunta es la siguiente. Si Jesús es el Padre, si Jesús es el Padre, ¿por qué los apóstoles jamás lo llamaron literalmente Padre? Esa es mi pregunta sencilla. Gracias. Bueno, esa es una pregunta bastante curiosa. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, si Jesús es el, digamos, si por qué Jesucristo es el Eterno, ¿por qué no lo llamaron nunca, por ejemplo, Eterno? ¿Cierto? Porque si Jesús es el, digamos, es el formador, ¿por qué no lo llamaron los apóstoles el formador? ¿Sí? La verdad es que en la palabra de Dios vemos que sí lo llamaron el Padre. Los apóstoles sí lo llamaron el Padre. Y fíjense ustedes que aquí me llama la atención, es bien curioso esto que está, este juego que está haciendo el Pastor Eduardo Gutiérrez, porque él sabe que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos que a Jesús se le llamó Padre Eterno claramente en Isaías 9.6 y lo evita. Entonces dice, ya no habla de los profetas, habla de los apóstoles, pero los apóstoles lo hicieron. El apóstol Juan dice claramente en su Evangelio que a Jesús se le llamó Padre. Dice ahí claramente, dice, 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 ¿por qué me preguntan por el Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y entonces el Señor Jesucristo hablando acerca de la venida del Espíritu Santo dijo, dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Claramente él se está identificando como el Padre, pero estamos leyendo y cualquiera lo puede ver en un interlineal. Lo pueden revisar, no se conformen solamente con la versión Reina Valera. Vayan, por ejemplo, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo número uno e investiguen. Si Segunda de Tesalonicenses, capítulo número uno, no se puede leer así. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Y si Primera de Tesalonicenses 1.1 no se puede leer. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ahí se está mostrando claramente una mención del apóstol Pablo como al Señor Jesucristo como nuestro Padre. Pero lo que tiene que hacer Eduardo Gutiérrez aquí es mostrarnos que el único Dios verdadero no es el Padre. Todas las veces, escuchen esto, todas las veces que a Jesucristo se le llama Dios y de inmediato se le está llamando el Padre. Fíjense que cuando se está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, acerca de la parucía, acerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, encontramos nosotros que se dice lo siguiente. Ya les voy a leer este texto para que lo tengamos acá. Miren lo que dice acá en Primera de Timoteo, capítulo número 6, en el versículo 14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La aparición. ¿De qué se está hablando? De la aparición del Señor Jesucristo. Y esa aparición mostrará al bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, que la venida del Señor Jesucristo mostrará al Padre. En la única forma en que nosotros podemos ver al Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eduardo Gutiérrez dice que es mentira, que el que ha visto al Padre, perdón, que el que ha visto a Jesús, ha visto a un Dios Hijo. Pero Jesucristo les está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que me piden que les muestre al Padre? ¿No pueden entender la Biblia? ¿No la pueden comprender? Gracias. Tiempo cumplido. Ok. Muchísimas gracias por su respuesta, mi estimado Julio César Clavijo. Solamente le pido que antes de responder o argumentar, espere mi señal para poder iniciar el cronómetro. Ok. Luego está perfecto. No se preocupe. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Ahora es el turno del pastor Eduardo Gutiérrez, quien tendrá dos minutos para la réplica. Adelante. Bueno, en todo el mundo que escuchó este debate sabe que mi oponente mintió, porque la Biblia jamás llama literalmente a Jesús Padre. Eso él lo sabe muy bien. Pero bueno, en su conciencia está. Las demás personas que nos están escuchando pueden buscar en disimiles traducciones. Ningún traductor que se respete diría que Jesús es el Padre. No existe una traducción respetable que dé los textos como él lo está dando. Así que le está mintiendo de forma alevosa. Pero bueno, eso hay a él con Dios, ¿verdad? Que por arreglar lo que ha hecho durante todo el debate, que no ha podido lidiar, comisar argumentos, lo único que va a hacer es mentir. En la Biblia es claramente cuando ve, cuando muestra que Jesús no es el Padre. Y eso está en Juan 1.1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba, era con Dios. Por lo tanto, si el Dios verdadero, ¿verdad? Solamente fuera el Padre como persona, entonces esto no tendría ningún tipo de sentido. Yo deje bien claro como el propio Jesucristo dijo que el Padre lo había enviado como hijo. Por lo tanto, Jesús era hijo antes de ser enviado. No existe ni un solo texto en la Biblia que diga que Jesús es el Padre de una forma literal. Jesús dio a conocer al Padre. Por eso, cuando lo veían a él, veían al Padre como mismo el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Por eso Cristo dice, yo iré a vosotros. Pero el mismo deja claro que el que viene es otro Consolador, no el mismo. Ahora, en la unidad perfecta de la Deidad, algo que nuestro ponente no cree ni entiende, porque él cree la energía del sabelialismo, no puede entender eso. Y simplemente hace que el Padre y el Espíritu Santo no tengan existencia en sí mismos, sino que sean meras máscaras, meras manifestaciones. Y aún miente con la Escritura diciendo que la Biblia dice literalmente lo que ella no dice. Tiempo. Tiempo cumplido. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Eduardo, por su tiempo. Mis estimados amigos, ahora vamos a entrar a la etapa final de este debate, donde vamos a escuchar ahora las últimas preguntas por parte de cada debatiente. Así que, por favor, atentos, mis estimados amigos, que ya estamos entrando en la etapa final de este gran debate. ¿Cuál es la doctrina bíblica, la unicidad o la Trinidad? Bueno, creo que estamos viendo muy buenos argumentos por parte de ambos debatientes. Así que vamos a cerrar este debate con las últimas preguntas. Así que, mi estimado... Joel, Joel, una pregunta. ¿Cuántas preguntas se han hecho? Yo creo que ya las tres ya, ¿no? No, dos preguntas. Faltaría la última pregunta, que sería la tercera. ¿Seguro? Ok. Bueno, entonces, continuando con el programa, les cedo la palabra a Julio César Clavijo, quien formulará su tercera y última pregunta. Adelante, mi estimado. Un minuto. Gracias, Joel. Bueno, vamos a formular. Sí, Eduardo. Sí. Eduardo está pidiendo la palabra. A ver, adelante. No, sí, un momentico nada más. Ok, sí, sí. Empezó él, después yo, después él, después yo, después él. La última soy yo. Termino yo. Ok. Eran seis, tres preguntas por cada uno. Sí, a usted todavía le queda una pregunta, Eduardo. Ah, ahora. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Ahora entendí. Ahora entendí. Ok. Correcto. Ok. Adelante, mi estimado Julio César. Tiene un minuto. Eh, gracias, Joel. Eh, bueno. Vamos a hacerle esta pregunta al pastor Eduardo Gutiérrez. Si fuera verdad que Dios y el Cordero son dos personas distintas, entonces, ¿por qué Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y no dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a un Dios Hijo? Eh, también tengamos presente este otro texto de la Escritura. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan dijo, en Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 3? ¿Sí? Eh, porque habló de un solo trono, de un solo nombre, y de un solo rostro para Dios y el Cordero, y dijo en singular que sus siervos le servirán. Permítame, yo lo leo para que usted no pierda tiempo ahorita, en el momento en que tenga que dar la respuesta, sino si yo se lo voy a leer. Dice aquí que en la Nueva Jerusalén ocurrirá esto. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono, fíjese que se está hablando de un solo trono, dice, el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y está hablando de Dios y el Cordero, y habla en singular, dice, sus siervos le servirán. Y dice, y verán su rostro, habla de un solo rostro para Dios y el Cordero, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, ¿por qué, si supuestamente son dos personas divinas, por qué entonces aquí se está hablando en singular, para Dios y el Cordero, y por qué ver al Cordero es ver al Padre? Gracias. Ok, tiempo cumplido. Ok, permití que pasara casi un minuto y medio para que termine de leer el texto bíblico, ¿verdad? Sí, Joel, lo hice con la intención de que hubiera más tiempo para el Pastor Eduardo Gutiérrez, y no hacerle perder el tiempo para leer el texto. Esa fue la razón, y me disculpe. Ok, entiendo, entiendo, no se preocupe. Ok, entonces, bueno, ¿se entendió la pregunta, Pastor Eduardo? Sí. Ok, a partir de ahora, tres minutos para la respuesta. Adelante. Bueno, notemos que hizo dos preguntas y no una, así que yo voy a responder una sola. La primera, y dejó claro que él no puede decir que yo no respondí la segunda, porque está permitido solamente una sola pregunta. Él dijo, ¿por qué si Jesús no es el Padre? Cuando lo vieron a él, dijo, están viendo al Padre. Pero luego entonces hace una segunda pregunta de por qué veremos un mismo rostro, un solo rostro en el Apocalipsis. Esa segunda pregunta es ilegal. Ok, así que yo me voy a concentrar en una sola, que es lo que acordamos. Claramente la Escritura dice, yo y el Padre, uno somos. Por eso él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero ese somos uno es en unidad. Y eso está en Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Y nosotros no somos una sola persona. Así como nosotros, plural, somos uno. Así que es claro, el que estaba viendo a Jesús ve y al Padre, como el que está, el que tira al Espíritu Santo, tiene al Hijo. Como el que tira al Hijo, tira al Padre. Como el que tira al Padre, tira al Hijo. Porque son unos en unidad. Así como el cuerpo de Cristo es uno. Ahora, ¿enseñó Jesús falsamente cuando dijo que nosotros éramos uno o debíamos de ser uno como él y el Padre son uno? Según nuestro oponente, sí, porque para él unidad es unipersonalismo. Por lo tanto, Jesús está dando una enseñanza o estaba dando una enseñanza de un oponente completamente falsa. Porque nosotros no podemos ser un cuerpo unipersonal. Más bien somos un cuerpo, como el apóstol Pablo explica, lleno de miembros que cada uno tenemos una función y un rol. Pero todos somos uno en Cristo, así como el Padre y el Hijo son uno. Esto es lo que enseña la Escritura. Ahora, mi oponente, cuando venga en la refutación, él tratará de forzar a la Escritura que ella diga que el Padre y el Hijo son uno necesariamente en una sola persona. Cuando el propio Jesús deja claro que la unidad del Padre y del Hijo es en unidad. Y no en persona única. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve tiempo pasado antes de que el mundo fuese. Según Clavijo, el Padre y el Hijo no eran uno porque eran dos antes de que el mundo fuese. Porque Jesús dijo aquella gloria que tuve al lado tuyo. Ok, pero no, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que son uno y así yo lo creo, pero como Jesús enseñó. Amén. En mí. Ok, tiempo cumplido. Muchísimas gracias. Adelante, mi estimado Julio César Clavijo. Dos minutos para la réplica. Gracias. Mire, Eduardo Gutiérrez nos está diciendo que ver a una persona es ver a otra persona. Aquí nos está hablando de una absoluta contradicción. Ver a Jesús, nos está diciendo entonces Eduardo Gutiérrez, aquí que cuando nosotros estamos viendo a Jesús, en realidad no estamos viendo al Padre, sino que estamos viendo a un Dios Hijo, algo que realmente la Escritura no dice por ninguna parte. Jesucristo nos está diciendo que verlo a él es ver al Padre, y Eduardo Gutiérrez nos está diciendo que no es verdad. Nos está diciendo que esto de ver al Padre en Jesús es una mentira, que Jesús lo que quiso decir es que había una unidad, una pluralidad de personas donde ellos están tan compenetrados que ver al uno es como ver al otro. Pero realmente eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Él primero tenía que habernos demostrado, y lo estuvimos esperando en todo este debate, en qué parte de la Escritura es que se dice que hay una pluralidad de personas, él no lo ha podido demostrar. Entonces él no puede tomar un argumento a priori sin haberlo demostrado. Esa es una falacia circular. Es decir, asumo que Dios es una pluralidad de personas, y sobre ese asunto que asumí comienzo a sacar especulaciones. No lo pudo hacer. No ha podido demostrar cómo es que hay una pluralidad de personas, y luego sobre ese argumento comienza a basarse. ¿De dónde sacó ese argumento de la pluralidad de personas? No fue de la Biblia, fue el credo de Atanasio y del Catecismo Católico. Entonces es un error total decir que ver a una persona es ver a otra. Yo no puedo decir que si me ven a mí están viendo a mi papá. No, si mi papá y yo no somos lo mismo, no somos el mismo sujeto, no podemos estar diciendo eso. El que me vea a mí para ver a mi padre tiene que verlo a él. Entonces, aquí estamos viendo simplemente que no hay respuesta desde el punto de vista bíblico. Lo único que tuvo que decir es que hay una unidad de personas que permiten que ver a una es como ver a otra. Eso no tiene sentido. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Julio César Clavijo, por su tiempo. Bueno, durante su intervención vimos que él dejó claro que el hijo o me pidió a mí que probara cómo el hijo proviene del padre, haciendo bien que bueno que provino a través de la encarnación de haberlo engendrado. Ahora la Biblia en Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del padre, el espíritu de verdad, cual procede del padre, da testimonio de mí. Yo quiero que él me explique cómo, de qué forma teológica, bíblica, no con inventos, no con muñecos de pájaros, no con más atanasio. Ya estamos cansados. Él menciona más atanasio que yo. El espíritu de Dios procede del padre. Esa es mi pregunta. ¿Cómo el espíritu de Dios procede del padre? Esperamos no escuchar otra vez a atanasio. Estamos cansados, atanasio. Muy bien. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Se entendió la pregunta, mi estimado Julio César Clavijo? Sí, Joel, muchas gracias, sí. Ok, adelante, mi estimado. Tiene tres minutos. Gracias, Joel. Mire, cuando se está hablando acerca del espíritu de Dios, hay un texto que encontramos en Primera de Corintios, capítulo número 2, versículos 11 al 12, que dice así. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense ustedes aquí cómo se está haciendo una comparación entre el espíritu del hombre que está en él y el espíritu de Dios que está en él. El espíritu del hombre que está en él no es otra persona diferente al hombre que posee ese espíritu. De la misma manera, el espíritu de Dios no es ninguna persona diferente al mismo Dios que posee ese espíritu, porque la palabra de Dios dice claramente que Dios es espíritu. ¿Cómo es que el espíritu procede de Dios entonces? Porque Dios mismo ha querido colocar su misma presencia dentro de nosotros. La misma presencia de Dios es la que viene a nosotros y nos llena. Por eso dice la escritura, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, Dios mismo deseó en el nuevo pacto llenar a los hombres con su espíritu santo, haciendo que el mismo espíritu de Dios viniera desde la misma presencia de Dios hacia cada uno de los hombres. Y eso significa que el espíritu procede de Dios. Es muy curioso cuando uno mira la herejía de la Trinidad, hablan de una procedencia eterna del espíritu santo. Se dice que el espíritu santo procede porque como que salió del padre y del hijo. Bueno, hay una controversia entre el grupo trinitario. Unos dicen que el espíritu proviene solamente del padre y otros dicen que proviene o procede del padre y del hijo. Eduardo Gutiérrez dice que en la Trinidad hay mucha armonía y que no hay diferentes formas de pensar. Y lo que hay es montones de formas de pensar en esa herejía por cuanto es una doctrina que no es bíblica y entonces se presenta para diversas interpretaciones. La palabra de Dios no está hablando de la procedencia del espíritu como una procedencia eterna de alguien que salió del amor de dos sujetos como lo dice Agustín de Ipona. No es que salió del amor entre el padre y el hijo y procedió del amor del padre y del hijo. No se está hablando de eso. Porque si el espíritu procedió del padre y del hijo entonces eso daría de que el espíritu no es eterno porque si alguien procede de otro como una persona no puede ser eterna. La procedencia del espíritu de Dios del padre significa que Dios mismo pone su misma y única presencia en medio de nosotros para hacernos sus templos, para hacernos sus hijos. Por eso el espíritu de él viene desde la gloria misma de Dios en los cielos y llena a los hombres. Y eso está demostrando claramente que el espíritu de Dios es la misma habitación de Dios en los hombres. El espíritu de Dios no es la habitación de una tercera persona en los hombres sino la habitación de Dios mismo. Porque Dios es espíritu. El padre es espíritu. Tiempo. Se lo bendiga. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias mi estimado Julio César Clavijo, teólogo unicitario, por su respuesta. Ahora, el turno del pastor Eduardo Gutiérrez. Quien tendrá dos minutos para la réplica. Adelante. Bueno, vimos que como siempre, ¿verdad? Él usa la muñeca de paja del catolicismo y vuelve a mencionar a los padres de la iglesia como el único argumento que él ha echado mano porque no ha podido lidiar con mis argumentos. Vimos como él no respondió la pregunta porque él no pudo decir cómo procede porque él dijo que era el mismo padre. Ok. Y si es el mismo padre, no puede proceder de él. Y eso es absoluto. Ahora, escuchen el verso porque de algún antropomorfismo diciendo que así como el espíritu de nosotros está en nosotros y es una sola persona con nosotros, así también Dios, el espíritu de Dios está en Dios y es una sola persona. No, no, es un solo Dios. Y eso es lo que nosotros explicamos en la escritura. O sea, nosotros tenemos un espíritu dado, ¿verdad? Por Dios. El espíritu de Dios es eterno. Dice Juan 15, 26. El espíritu procede del padre, así que no es el padre. Ahora dice Juan 1, 18. Dios nadie le dio jamás. El unigénito hijo del seno de Dios que está en el seno del padre. Te lo ha dado a conocer. Por eso el hijo y el espíritu proceden del padre, porque están en el seno del padre, no porque sean una misma persona con él. ¿Verdad? Y eso lo vemos claramente también en el proceder del verbo, incluso en el verso que él nos dio, 2 Corintios capítulo, 1 Corintios, perdón, capítulo 2. Porque, ¿por qué conoce el espíritu de Dios, los misterios de Dios? ¿Por qué habita en el interior de él? Pero note que él dijo Dios quiso dar de su presencia y envió a su espíritu a alguien que por sus propias palabras no es el padre, porque el su es que pertenece. Entonces, él en su propia retórica torcida deja claro que no puede explicar de ninguna forma cómo el Espíritu Santo procede del padre, porque solamente a través de la Trinidad se puede. Tiempo. Tiempo cumplido. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Muchísimas gracias, teólogo unicitario Julio César Clavijo. Acabamos de llegar a la parte final de este gran debate sobre cuál es la doctrina bíblica, unicidad o trinidad. Bueno, hemos escuchado los argumentos de ambos debatientes. Te tocará a ti, mi estimado amigo y amiga que nos estás viendo en esta oportunidad y aquellos que van a ver retransmitido o en repetición juzgar en base a los argumentos expuestos por ambos debatientes. Tú serás el que dará el meredicto final sobre este debate entre la doctrinidad y la unicidad de Dios. Así que, mis estimados amigos, espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes este debate. Por favor, ayúdenos a compartir en las diferentes plataformas sociales. Recordando que este debate está siendo transmitido en el canal Pentecostal La Unicidad, Única Verdad de Dios y ReflexionesDelPastor.com Si algún otro canal de YouTube quisiera transmitir o retransmitir este debate, ponerse en contacto con el administrador y pedir el permiso respectivo para que pueda hacer ese debate transmitido en sus respectivos canales de YouTube. Así que, sin más preámbulos, mis estimados, pasamos entonces, paso a cederle la palabra a ambos debatientes para que se puedan también ellos despedir. Recordándoles antes, por favor, no mencionar nada absolutamente. Creo que había un tiempo de conclusiones. Mira el formato, a ver. Sí, en el formato había... Oh, cierto. Ok, me disculpan ambos debatientes. Ok, tienen razón. Me disculpan ambos debatientes. Yo estoy entrando en la etapa de la despedida. Hay tres minutos de palabras finales por parte de ambos debatientes. Ok, me disculpan ahí. Me había... Había pasado por alto de ello. Entonces, mi estimado... Pero, Joel, quiero hacer una pregunta. Es solamente para una despedida sin... Sin hablar más del debate, ¿cierto? O es para cerrar el asunto... Bueno, estos tres minutos... Es una conclusión de lo que tú digas, de lo que tú has dicho. Pero, listo. Entonces, también estamos tocando temas del debate, ¿cierto? Entonces... Ok. Claro. Estos tres minutos finales, entonces, sería... Para tocar los últimos argumentos sobre el tema... Ay, permítame un momento, por favor. Muy bien. Ok, me disculpa ahí, ok. Muy bien. Entonces, van a tener tres minutos finales para poder, este... Concluir con sus argumentaciones o dar sus últimos comentarios al respecto. Entonces, dejando en claro ello, mi estimado Julio César Clavijo tiene tres minutos para sus comentarios finales. Antes, le pido al Pastor Eduardo, por favor, cerrar el micrófono. Muy bien. Ok. Ok. Adelante, mi estimado. Tiene tres minutos. Gracias, Joel. También agradeciendo enormemente al Pastor Eduardo Gutiérrez por este debate que hemos tenido en esta noche. Creo que se ha logrado el objetivo de compartir un rato acerca de la Palabra de Dios y hacer pensar a la gente sobre las cosas de Dios. De que la gente no se conforme simplemente con oír algo que les dicen, sino que en realidad puedan someter las doctrinas que han aprendido a la luz de la Palabra del Señor. La Palabra de Dios nos admonesta, como lo dije al principio del debate, que en Proverbios 30, del 5 al 6, toda Palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Y en 1 Corintios 4, 6, el apóstol Pablo también nos exhorta a no pensar más de lo que está escrito. Yo mostré hoy que las dos grandes verdades sobre las cuales se fundamenta la doctrina de la honestidad están en la Biblia y las podemos leer claramente. Dios es uno, ¿sí? Y Dios fue manifestado en carne para venir a salvar en la forma de un hijo, que es el varón perfecto. Y claramente lo demostré con pruebas bíblicas, donde eso se puede leer de manera clara en la Escritura, donde salta nítidamente de las páginas de la Escritura y no hay que inventar absolutamente nada. Mientras tanto vimos al pastor Eduardo Gutiérrez hablando de tres personas que no enseñan la Biblia. Cuando le hice la pregunta sobre si Dios es tren, no la pudo responder. En cambio, yo sí pude mostrarle textos de la Escritura donde Jesús reclama ser el padre, donde los mismos apóstoles dijeron que él es el padre. Según las de Salonicenses 2, 1, 1, la versión de Pablo Besson. Si Pablo Besson no es un hombre respetable, entonces ¿quién es Pablo Besson? Pero de todas maneras los invito a que vienen los interlineales. El profeta Isaías también mencionó a Jesús como el niño que no fue nacido y el hijo que no fue dado. ¿Quién es por identidad? El Dios fuerte y el Padre eterno. Y lamentablemente hemos visto que Eduardo Gutiérrez ha contradicho las palabras del Señor Jesús, de que el Padre es el único Dios verdadero y del apóstol Pablo, que dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre. Él nos dice que no, que hay otros dos individuos más que también son llamados Dios como él. Nos ha mostrado y nos ha dicho erróneamente que la doctrina del Hijo Eterno aparece en Juan 1, 1, cuando ahí lo que se está hablando es de la palabra que estaba con el Padre. Lo mismo que en Primera de Juan, capítulo número 1, donde se habla de la vida que estaba con el Padre, y en Proverbios donde se habla de la sabiduría que estaba con el Padre. Pero Eduardo Gutiérrez nos está diciendo que la palabra, que la vida y que la sabiduría, entonces tienen que ser unas personas divinas. Eso no lo dice la Biblia, eso no tiene ni pie ni cabeza. Nos ha dicho que ver a una persona es ver a otra. Nos ha dicho que ver a una persona es ver a otra. No pudo demostrar en ninguna parte de la Escritura una sola porción que diga que Dios es tres personas en algún sentido, o que Dios hable de sus mentes, que Dios hable de sus voluntades, que Dios hable de todas estas cosas. Nos dijo que debíamos respetar lo que los santos padres habían dicho, los grandes hombres como Tertuliano, Orígenes, Atanasio, los Capadocios y Agustín de Hipona, pero son a los mismos que él está atacando frecuentemente en sus otros debates, cuando está criticando la doctrina del purgatorio, cuando está criticando la doctrina de la oración a María, cuando está criticando la doctrina del culto de los muertos, etcétera. Las doctrinas que predicaron esos señores y, por ejemplo, Atanasio hablando acerca de la señal de la Santa Cruz, diciendo que volverse un monje y meterse en un convento que es la mayor santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto... ¿Ya? Sí, tiempo cumplido. Gracias, entonces... Gracias, gracias. No, dejemos así. Gracias. Muy amable. Gracias. Ok, perfecto. Ok, bien. Muchísimas gracias, estimado Julio César Clavijo. Ponme la pantalla completa, Juan, please. Ok, ahí está. Ahí está en pantalla. No, 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 no. Que me pongan la pantalla completa. Pongan a mí. Ok. Aquí está el cronómetro. Perfecto. Ahí me avisa. Ahí me avisa. Ok. Diez segundos antes. No, yo voy a ver si tengo un cronómetro por aquí, pero... Ok. Le cedo la palabra, entonces, tres minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, vimos que Clavijo no pudo lidiar con mis argumentos. Di casi 30 argumentos en mi exposición que él no pudo lidiar con ninguno. Se quedó pegado como maloca a que si los padres capagosios y que si Atanasio y que si yo era católico y todas esas cosas. Bueno, no pudo hacer otra, otra cosa. Ahora, yo sí probé contundentemente con la escritura de la pluralidad de Dios desde Génesis 3.22, verdad? Desde la presencia del ángel de Jehová, que significa mensajero. Y el mensajero no puede ser el que envía, verdad? Porque eso no tendría ningún tipo de sentido. Probé la pluralidad en Zacarías 3.2. Texto que él no tocó. Dijo Jehová, Satanás, Jehová, te reprenda. Texto que él no quiso tocar. Le dije claramente algo que él no podía responder, que es por qué el Espíritu Santo procede del Padre. Ahora, dijo una locura ahora en su conclusión. Y es que simplemente Juan 1.1 se refiere a algo, es decir, algo así como una palabra, lo dicho por Dios. Y no como alguien. Cuando la Biblia dice que esa palabra era Dios. Él dijo así, es como que la santidad o no sé qué tipo de atributo, verdad? Es decir que ese atributo era Dios. No, no, el atributo no puede ser Dios. El atributo pertenece a Dios. Ese atributo de Dios. Miren, como un publicitario tiene que mentir. Ese es el problema de la unicidad. Que no puede chocar con estos textos de la escritura. En el principio era el verbo. Y él dice que ese era significa un atributo simplemente. Y el verbo era con Dios. Que ese atributo era con Dios. No, los atributos no son con Dios. Los atributos son de Dios. Pero ahora se puso más loca la cosa. Ah, no, la he perdido de una manera escabellada. En este momento voy a decir todo lo demás. Lo dejo al público. Pero aquí se llevó la barda completa. Y la palabra, que era algo que intangible, es decir, algo que nada lo que yo hablo ahora, pero simplemente lo hablaba Dios, era Dios. No, 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 la palabra de Dios no es Dios, es la palabra de Dios. Ahora, lo que dice aquí el texto es que en el principio era existencia. El verbo existía, no que se había dicho. Y el verbo era existencia con, existiendo con Dios. En este caso, el padre, por supuesto. Y el verbo era existencia, Dios, no es algo así como que, como la palabra, Clavio. No, no sé cuánto tiempo tengo, pero no tengo el cronómetro. Yo he sido bien claro en cuanto a la pluralidad de Dios. Le he probado en toda la Biblia. Número 22, 22 dice claramente que hay tres bendiciones. E Isaías 6, 3 dice que él es tres veces santo porque la triple santidad de Dios y con una sola vez. Ok, ya, perfecto, termino cumplido. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, ahora sí, muchísimas gracias a ambos debatientes, tanto al teólogo unicitario Julio César Clavijo como al pastor trinitario Eduardo Gutiérrez. Gracias por este, por dar su tiempo, ¿verdad? Para poder debatir o dialogar sobre este tema o sobre este debate que llevó de título, ¿Cuál es la doctrina bíblica, unicidad o trinidad? Hemos visto, creo, un interesante debate con muy buenos argumentos por parte de ambos debatientes y como lo dije hace unos momentos, te toca a ti, mi estimado amigo o amiga, dar el benedicto final en base a lo que has escuchado o a las argumentaciones de parte de ambos debatientes. Recordándoles que este debate está siendo transmitido por el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios y el canal ReflexionesDelPastor.com Que Dios les bendiga a todos ustedes, mis estimados amigos. Gracias por ayudarnos a compartir esta transmisión en las diferentes plataformas sociales. Gracias también por darle like, por suscribirte y por dejarnos saber tus comentarios, siempre con el respeto y la ética que debe caracterizar a todo creyente en Cristo Jesús. Así que ahora les cedo la palabra entonces a ambos debatientes para que ellos se puedan despedir sin antes pues mencionar o recordarles que ya no se puede mencionar absolutamente nada del debate, ¿verdad? Porque ya han tenido su tiempo de conclusiones, ahora es despedida. Así que les cedo la palabra al teólogo unicitario Julio César Clavijo para que se pueda despedir. Adelante, mi estimado. Gracias, Joel. Gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Gracias, estimada audiencia, por habernos estado escuchando en esta hora. Gracias de verdad por dedicarle un tiempo a reflexionar acerca de lo que enseña la palabra de Dios. Es necesario que lo hagamos. Es necesario que con más diligencia busquemos lo que Dios dice en su palabra. No tengo nada más sino que agradecer a todos los que nos han seguido y también a todos los que nos van a ver de manera posterior. Como siempre en un debate, el tiempo es tan corto para responder a tantas cosas y tantos temas. Pero creo que este fue un buen debate donde los argumentos se han presentado y a usted le queda esa, digamos, esa obligación, si lo podemos decir de esa manera, de decidir acerca de lo que se ha expuesto. Muchas gracias de verdad a todos. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarda. Muy amables. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado teólogo unicitario Julio César Clavijo. Que Dios le bendiga en gran manera a usted y a toda su familia. De igual forma, le cedo la palabra al pastor trinitario Eduardo Gutiérrez, quien se va a despedir. Adelante. Bueno, primeramente le doy las gracias a Dios Todopoderoso porque siempre me ayuda, ¿verdad? Completamente en cada debate que hago. Fue un debate, aunque tuvo mucho tiempo de dicho, en realidad, pues comencé hoy mismo a hacer las preparativas del debate porque estoy demasiado ocupado siempre. Pero igual estoy feliz con toda mi argumentación, feliz con mi refutación. Y bueno, solo queda agradecer también a Julio César Clavijo por invitarme a este debate. Yo sé que él es alguien muy preparado. No he visto muchos videos de él, pero sí he escuchado de él. Así que para mí es un honor y un placer debatir con él. Gracias. Le doy también a mi hermano Joel Budi por la moderación. Gracias a toda la audiencia, sea de la postura que sea. Y bueno, sea Dios glorificado en todo lo que aquí se ha hecho. Muy bien, muchísimas gracias al pastor trinitario Eduardo Gutiérrez. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Bueno, gracias, mis estimados amigos, por estar aquí, ¿verdad? Incluso a estas horas de la noche acompañándonos. Sabemos que tal vez muchos tienen labores, actividades, pero aún así se han dado su tiempo, ¿verdad? Para poder ver y apreciar este debate sobre la unicidad y la trinidad. ¿Cuál es la doctrina correcta? Si es la trinidad, la unicidad, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero están aquí, pues, acompañándonos, viendo y oyendo los debates. Y también aquellos que van a ver después en repetición también este debate. Gracias a todos ustedes, mis estimados amigos, por darse su tiempo para poder oír las exposiciones de ambos debatientes. Sin más que decir, también paso a despedirme. Mi nombre es Joel Moody. Desde la República del Perú, para mí ha sido un gozo, un honor y un placer poder moderar este debate. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, mi estimado teólogo unicitario Julio César Clavijo. Gracias, Pastor Trinitario Eduardo Gutiérrez. Nos vemos y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones.